Las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días, alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días al Señor Sol Hola, hola, qué tal, hola a todos, hola, vamos arriba señoras y señores, amigos televidentes, qué gusto saludaros nuevamente, seis en punto de la mañana, digan claros los que nos esperan en el último día del mes de noviembre, mañana llega el mes de la navidad, bienvenidos desde Cochabamba, un saludo, abrazo enorme a toda Bolivia Y bueno, queremos saludar también, comenzando una nueva semana, la paz Uy, está haciendo frío, todo frío, todo frío, por lo menos yo he sentido frío, si tú no has sentido frío, Richard, lo siento por ti En la mañana, y en la mañana yo me congelo Bueno, de todos modos queremos que usted amanezca muy bien, que tenga una sonrisa de por medio y que realmente sean los mejores días de su vida Hacia la bien, ante la diversidad Muy buenos días a todo el país Hoy es el último día del mes de noviembre, señores Mañana inicia el mes de la navidad, así que prepárese Muy buenos días, arrancamos con todo Esta es su revista al día Bienvenidos Atención, tenemos información ya de último momento Porque las autoridades, el gobierno ha determinado que el uso de barbijo continúa siendo obligatorio para todo el país Por otro lado, se está recomendando el lavado de las manos Asimismo, se ha señalado de que todavía va a regir en nuestro país el horario continuo para el área privada Y también pública del ámbito laboral Las autoridades han pedido también a toda la población asumir conciencia ante un posible rebrote Pero poco a poco se van flexibilizando las medidas ante el coronavirus Por otro lado, también las autoridades han señalado que lo que pretenden es reactivar el área folclórica, turística Y por otro lado, también el área deportiva en todo el territorio nacional Hoy estaremos hablando acerca de este tema Hablaremos también de algunas restricciones que todavía se mantienen Así que quédese atento Y cuando nos referimos al tema del coronavirus, buenos días También tenemos que hablar acerca de algunos pronósticos que han presentado diferentes agencias En este caso, por ejemplo, la Fundación Jubileo Quienes aseguran que dos millones de bolivianos podrían retornar a la pobreza Y que dentro del cono sur serían alrededor de doscientos millones Esto después de la desaceleración económica que se ha vivido en Bolivia Considerando que también el Ministerio de Trabajo había presentado una de las tasas más altas de desempleo Esta cartera de Estado asegura que es debido a la época de transición que lleva aproximadamente Al 11,4% de desempleo en el país Pero, ¿cuál tendría que ser de aquí en adelante la estrategia que asuman las autoridades gubernamentales para evitar esto? Porque obviamente hoy le vamos a mostrar a muchas personas quienes nos han dado su testimonio Y nos decían, no es lo mismo de antes Por ejemplo, una señora que vendía cuadernos de caligrafía en la calle Antes vendía 20, 25, hasta 30 Ahora me cuesta mucho, vendo solo inclusive 10, 8 Bueno, es la realidad de muchos comerciantes que están intentando en esta época Especialmente la navideña De bajar los precios Y de prácticamente deshacerse de toda su mercadería para tener un poquito 6 de la mañana con 8 minutos Y claro que sí, tenemos más información Estamos con John Guzmán hasta la autopista del Alto ¿Cómo está el tránsito a esta hora? John Fluido, fluido Vania, ¿cómo estás? Buen día amigos en toda Bolivia Este es el panorama que te muestro en la conexión de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto Tú puedes observar ante todo el carril de bajada desde la ciudad de El Alto Presenta este panorama Y bueno, son varios conductores que deciden estacionar sus vehículos, minibuses Para otorgar este servicio de transporte hasta el centro de la ciudad Pero lo que queremos también observar y también se debe de pedir Es que deberían de estar acá las personas que son parte de la unidad operativa de tránsito Los informados que tienen que estar controlando Esto lo queremos para evitar accidentes Minibuses que están saliendo de la fila Y que bueno, se meten más o menos unos dos o un metro por lo menos al segundo carril Cuando ese carril tendría que ser ocupado por las otras movilidades Están bajando hasta la ciudad de La Paz Y crean un segundo carril pero de estacionamiento Pueden escuchar ustedes los bocinazos y mucho más que se dan a esta hora de la mañana Y bueno, en algunos casos, en este mismo lugar Hemos podido también informar sobre los accidentes de tránsito Bania que se deberían de evitar Pero también la mala costumbre de pasajeros y también de conductores Se presenta también a esta hora de la mañana Bueno, usted está viendo las imágenes En este momento hay bastante tránsito vehicular Y la gente también que está queriendo tomar un minibus Para poder dirigirse a su trabajo seguramente A ver, mire usted la fila de minibuses Y tú haces un llamado a la policía, don Guzmán Claro que es importante que los efectivos estén en este sitio para poder por orden Sin embargo, según la última información de tránsito Los efectivos policiales saldrían a las 6.30 a realizar justamente este trabajo Esperemos que lo hagan un poquito más temprano porque es necesario Hay bastante movimiento Y mire la gente cómo corre, ¿no? Está corriendo justamente para poder tomar un minibus Y que no le pise el tiempo Porque tienen que bajar, claro, desde la autopista a veces hasta la zona zona Uno al lado del otro, no tienen orden Y a los conductores también Les hacemos la reflexión para que puedan ellos organizarse Puedan ellos mejor acomodarse ¿Para qué? Para evitar accidentes Porque ya veíamos en anteriores oportunidades Choques, por ejemplo, que se han registrado Por la velocidad en la que bajan justamente estos vehículos Mire usted, así de rápido descienden desde la ciudad Los bocinazos Y claro, por suerte y muchos de ellos no se accidentan A diario hay hechos de tránsito en este lugar A diario, señores conductores Así que por favor, tomen muy en cuenta esta recomendación Y no sólo para ustedes, sino también para los pasajeros Porque a veces tomamos el minibus donde nos da la gana Y eso es algo real Mire ese minibus rojo Cómo espera en ese lugar y están subiendo los pasajeros Y no es el sitio Mire, cómo pasa muy cerca, ¿no? Es un lugar totalmente prohibido, Bania Sí, sí, te escucho, John Te decía que es un lugar totalmente prohibido Porque si bien se ha habilitado un carril Para poder hacer de que la gente pueda tomar la movilidad Por la pasarela que existe Un segundo carril de estacionamiento Está totalmente prohibido Y miren el peligro en que se coloca este minibus Las demás movilidades que bajan a velocidad Desde la ciudad de El Alto Y por supuesto a los pasajeros también Así que el llamado es a la policía boliviana Sabemos que entra a las 6 de la mañana Pero las seguridades las 24 horas del día Ya no deberían de estar acá también Para controlar y sancionar a la gente Mire otro minibus cómo se detiene Y si da la vuelta otro O si está bajando con mucha velocidad Se choca Sí, eso es lo que puede ocurrir No seamos irresponsables, por favor No seamos intrudentes Porque a esta hora, lo vuelvo a decir Hay gran velocidad que imprime en los vehículos Otro de los minibuses, miren cómo para Empiezan a bocinear Los autos pasan muy cerca Y la gente también No debería subir en este sitio Es un lugar prohibido Como decía John Guzmán No se arriesgue Y usted conductor Mire cómo pasan los otros vehículos Al lado de ese minibus Y no es exagerar Porque en situaciones como estas En segundos ocurren los accidentes No sean irresponsables Por favor a los señores conductores Sí, John Si me permites voy a bajar hasta ese sector Para poder conversar con los conductores Y hablar con los pasajeros también De la imprudencia que se está cometiendo Y la irresponsabilidad que se está dando Por parte de los pasajeros De los conductores Que si bien tienen la necesidad De utilizar el servicio público No tienen que poner en riesgo La vida de las demás personas Vamos a llegar hasta ese sector Estamos bajando todo el sector de la pasarela Para ir hasta donde están los conductores Y hablar con los mismos conductores también Para que ellos también puedan controlar Y evitar que exista doble carril A ver, ¿dónde? ¿En qué país del mundo se ha visto? Que en una autopista Donde los vehículos tienen la libertad De imprimir grandes velocidades Pues se coloquen en este sitio Estacionen Es peligroso No es permitido ¿Ustedes ven algún letrero que diga Sí, puede subir acá? No, eso también a los pasajeros A ver, John Vamos a ir por este sector ¿Por qué paran acá si está prohibido? ¿Es peligroso? Le cierra la puerta No quieren responder Y tendrían que respetarse la fila No por este sector A ver, vamos a hablar con los conductores Buen día Buen día ¿Por qué la salida? ¿No se respeta la fila? ¿No creen que está causando peligro? Bueno, y los conductores para nada Vamos a ir a ver por este otro sector A ver con los pasajeros Es que claro Buen día ¿Por qué salirse? Y se escapan así, pues, Bania Vamos a ver a estos otros conductores Que vienen por este sector también Y los que vocean Es que saben que están cometiendo una infracción ¿Ustedes no son encargados de controlar De que puedan salir las movilidades? No, no ¿Quiénes son los encargados? No hay, no hay, no ¿Por qué permiten que salga así? Es una autopista A ver, no es así Amigo, ¿por qué permiten que las movilidades salgan Cuando este es una autopista y hay accidentes? ¿Ustedes lo saben? Claro, sabemos Pero qué vamos a hacer así Es decir, un lugar céntrico Donde que hay pasajeros y gente Claro, es la... En salida, ¿no? La segunda opción es donde que No, hay otros minibus Hay compañeros Que también, ¿no? Están cargando Tal vez es por la demanda de muchas movilidades En la sega, por ejemplo, ya está lleno Entonces, la situación es donde que cargan es acá Pero simplemente respetar la fila Que no el que esté en tercer o cuarto lugar salga Es razón, pero a veces somos así Por ganarnos la vida de toda forma Somos así todos Pero y por ganarse la vida pueden morir como han muerto varias personas Tiene razón, tiene razón, pero... ¿Quién se llama a la policía entonces, no? Tiene razón Siempre, siempre Hay que tener una autoridad siempre Bueno, ellos reconocen y dicen que debería de haber una autoridad acá controlando Cuando ellos también automáticamente deberían de controlar para evitar accidentes de tránsito Opaña, como hemos visto el día de hoy, la irresponsabilidad de estos conductores Bueno, a ver, no solamente la policía o ellos mismos controlar ¿Qué pasa con la gente de las alcaldías? ¿No? Quienes se encargan justamente de controlar esto ¿Te escucho, John? Bueno, también te decía Pero también los pasajeros son los que deberían de tomar la movilidad que está en principio Esta movilidad está llena ¿Por qué no se van allá al principio? Por eso digo yo Los conductores tienen que ordenarse bien Cada uno tiene que ser en cola Porque cada cual se busca Aquí ha habido chocas, todo Hay accidentes, ¿no? Sí, accidentes ¿Por qué no busca el primer minibus? ¿Por qué siempre atrás hay una fila que respeta? Sí ¿Y por qué no va al primer minibus para que salga Y eviten que estos salgan y hagan este tipo de maniobras? No voy a 6 de agosto Voy a Villa Fátima que va a algunos Pero van para todas direcciones A ver, escuche usted La gente quiere ir más cómoda El problema es de los pasajeros Exacto Los de los policías También de la gente de la alcaldía Que debería de estar acá controlando En realidad el problema es de todos Y que deberíamos de responsabilizarnos de nuestros actos Y que al momento de este tipo de incidentes También lo único que hacemos es echar la culpa al chofer Pero también a veces nosotros tenemos la culpa De ser desordenados, Bania Eso es importante Y lo que tú decías también La gente de la alcaldía No solamente ir y agarrar los autos Bueno, pues darles la multa Cuando están estacionados en un mal lugar Para eso hay muchos, muchos guardias municipales Les tengo que decir Pero para controlar en este tipo de lugares No hay, desaparecen Bueno, la policía Los guardias de tráfico y vialidad de la alcaldía Los choferes Los mismos pasajeros Todos tenemos responsabilidad en este tema Porque es peligroso Mire usted Así se encolumnan Así se estacionan Los minibuses En una autopista Sí, una autopista bastante fluida De vehículos que descienden desde la ciudad del Alto Con altas velocidades Terrible lo que ocurre Gracias, John Guzmán Hasta más adelante, Bania 6 de la mañana con 17 minutos Vamos hasta Cochabamba ¿Qué fue lo que pasó? Un atraco, Martín Sí ¿Cómo están, Bania? Buenos días Lo que ocurre es que la policía en las últimas horas Ha capturado a un tercer implicado en el robo O en el intento de robo al Banco Unión Que se registró el mes de junio pasado Esta persona que tiene 51 años Además tiene ya 13 denuncias durante los últimos años Y según los datos que ha proporcionado La policía estaría implicado en el robo En el intento de robo al Banco Unión Que fue frustrado en su momento cuando se hizo un forado En esta agencia que se encuentra en la avenida 6 de Agosto En minutos nada más vamos a estar en el lugar para estar presentando los detalles que la policía ha dado a conocer Y también para establecer toda una serie de criterios, detalles sobre lo que fue este robo frustrado en el mes de junio pasado Bania Usted está viendo las imágenes de cómo los delincuentes escapan ¿No? Mire, ahí están saliendo Y justamente se ha hecho un trabajo de investigación exhaustivo para poder dar con las personas implicadas Ocurrió ya hace meses atrás Fue un atraco frustrado Sin embargo, las investigaciones continuaron y han revelado a un tercer implicado en este robo Gracias Martín Más adelante estaremos contigo con este y otras informaciones Estuvimos hablando acerca de la transitabilidad vehicular Por lo menos en la autopista sí hay un conflicto Y esto se genera por los choferes y también los pasajeros Pero hay otro punto en la ciudad que también tiene estos problemas Y que es un dolor de cabeza, especialmente cuando son horas pico En la zona de Miraflores, específicamente en qué punto, dónde te encuentras Graciela Reque, buenos días Héctor, amigos del país, muy buenos días Tú bien, algo lo señalabas Un punto bastante conflictivo en el que nos encontramos Precisamente donde se construye el viaducto San Martín Este ya hace casi ya dos años Nosotros nos encontramos específicamente en la parte superior de este viaducto Específicamente aquí en lo que viene a ser la Argentina y la avenida Butch en el carril de bajada Pero como tú puedes apreciar, esta es una obra que si bien está siendo ocupada Y ocupa en realidad distintas arterias de lo que viene a ser la zona de Miraflores Lo que sí nos llama seriamente la atención Y si la cámara me puede ayudar Es como es que varios de los conductores tienen que justamente O tienen que atravesar toda esta parte superior de la avenida Butch Que lamentablemente, a causa obviamente de la construcción Y por el estado en el que se encuentra esta vía Está completamente deteriorada De hecho, son a causa de los trabajos que se puede apreciar este hueco En el que hemos visto que varios de los vehículos que tienen que transitar por acá Específicamente, minibuses, taxis, radiotaxis Se ven conflictuados justamente porque tienen que bordear Para no tener el riesgo de ingresar por este hueco Sin embargo, tenemos entendido de que el alcalde Realizó una de las últimas inspecciones a esta obra, el viaducto San Martín E indicó de que esta obra ya sería concluida y ya sería entregada en próximas semanas Propuesto que ya estaría en un avance de un 95% Y tan solo faltarían cuestiones de detalles Así lo calificaba, que serían pintura Lo que vienen a ser los barandales En realidad, tan solo partes específicas que necesita este viaducto San Martín Sin embargo, lo que te puedo señalar Es de que las arterias que son colindantes a este viaducto San Martín Evidentemente, sí muestran un deterioro importante y significativo Principalmente para aquellos conductores que tienen que transitar por este sector Puesto que es bastante riesgoso Y de hecho, si me das unos minutos más Más adelante te voy a estar mostrando cómo Incluso es que varios minibuses que deben circular por este lugar Tienen que estar bordeando lo que te recuerdo Lo que te había señalado Este hueco justamente para poder transitar Lo que viene a ser el último tramo de la avenida Butch Y así llegar a la Plaza Triangular Me parece entonces, Graciela En algunos minutos vamos a retornar contigo Como les decía, en horas pico Este lugar es prácticamente terrible Terrible Uno tarda varios minutos Varios, varios menores minutos En poder transportarse Por ejemplo, si sale del Puente de las Américas Tiene obligatoriamente que ingresar a la Juan de Vargas Luego a la Víctor Eduardo Y salir hacia la Triangular La Busch es un caos total Así que bueno, estaremos más adelante Retorno contigo Gracias, Graciela Ahí tenemos una movilidad Que tiene si hay el problema Vamos a seguirla con la cámara Exacto Bueno Son algunos de los conflictos Por los que tienen que atravesar Algunos conductores Gracias, Graciela Más adelante de retorno 6 con 22 Y les decimos a todos Gracias por acompañarnos Pero además ¡Buenos días! Hay mejor forma que despedir así El penúltimo mes del año Mañana arrancamos el mes de la Navidad Y bueno Qué buena forma de hacerle honor Al puntero de la División Profesional del Fútbol ¿Quién es el puntero? Ah, el tigre Por supuesto Ahí la dejamos Claro que sí ¡Bámonos tigre! ¿Cómo estás, pobre? Hermano, hoy día yo voy a venir Más ratito a mi cuate Alcayahuaya Vamos a estar viendo Cómo nos va a ir al año ¿No veis? Este mes Porque yo me acuerdo bien Que te habían dicho Que te ibas a casar Ajá ¿O no? Sí ¿Y ahora se va a cumplir? No sé Anda bien A ver, mostrá tu mano ¡No! ¡Mostrá tu mano derecha! Ahí está ¡Ah, mira! Y vos no te libras Te han dicho que vas a tener guaguita Perdón, perdón, perdón A ver, a ver Tema aquí, tema aquí Señores Es una información De último momento Así como dice Último Señoras y señores En este canal En este programa Nosotros habíamos hablado Del matrimonio De una ex autoridad Y habíamos dado Todos los detalles Todos los detalles ¡Exacto! Hoy vamos a conocer Todos los detalles De la boda De Bania Borá A ver, aclaremos el panorama Señorita Esa Primera vez que te veo ronca Y tartamudeando ¿De qué no puedes hacer el show? A ver Ah, bueno Es una propuesta Pero vamos a ver ¿Pero vos qué le has respondido? Sí ¡Ah! ¡Se va a casar! ¡Se va a casar! Ahí está ¡Ah, eso sí! ¡Se va a casar! El resto de ellos son detalles Tiempos, cómodos Invitados, grupos Nosotros Es el afán de la preparación La despedida de soltera A eso va a estar Yo soy responsable Y padrino de despedida De soltero ¿Ah, sí? Si es que hay No, no va a haber No tiene No tiene No tiene Él no No, mentira No, no hay Pero no tiene No va a tener No va a tener No va a tener, señores No, mentira Bueno, pero Y si él tiene Pero la despedida de soltera Sí va a haber Eso sí Claro Es una tradición, señores Tiene que haber Sí, porque vos mismo has dicho Despedida de soltero Todos los viernes Así, déjame Sí, ustedes ya tienen Despedida de soltero Todos los viernes No, no, a ver, ya ¿Qué más dijiste Que iba a pasar? A ver He dicho que aquí Iba a haber Guahuita He dicho ¿No que tenía Este amigo en Callao? Ah, digo Mi amigo en Callao ¿Qué más dijiste? ¿Qué más aparte? A Manolo hemos dicho Que iba a bajar Iba a perder algo Y va a hacer peso Y está perdiendo Y vaya que bien Está perdiendo peso Está perdiendo peso A ver Miren cómo le queda A la Filipina Miren, miren, miren Miren Muy bien No es que le hemos Aumentado tela No Él ha bajado de peso Ahí está ¿Y a Héctor? A Héctor le hemos dicho Que iba a conseguir el amor Ya llegó la Paulita ¿Qué más? ¿Qué más? Lo demás Sí Último ¿Cuándo va a ser? Buen día de Dios ¿Cómo estás? Maestro Buen día Buen día Y súper rápido Como siempre lo hacemos Chicos Deberías hacer un matecito Más bien Pero miren cómo está Lúcido Feliz Tranquilo Y como siempre Preparando las mejores recetas Tenemos de todo ¿A mí quién me va a leer la suerte? Yo te puedo leer a vos la suerte Yo ya sé mi suerte Me voy a ir mañana a la Argentina A probar suerte ¿En serio? Sí De costurero Sí voy a ir Está bien Bueno, está bien ¿No? Bien Vamos con nuestras 10 La gente quiere saber ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos con nuestras 10 Anticipando las informaciones Y las noticias Con las 10 ¿Les parece? Sí Vamos Vamos Buenos días Polonia La zona de Miraflores Es definitivamente Un punto de caos Y esto lo decimos Porque en horas pico La transitabilidad Es terrible El tráfico Es un dolor de cabeza Para la gente Graciela Reque Nos acompaña nuevamente Desde uno de los puntos En la ciudad Para explicarnos De aquellos amagues Que tienen que hacer Los transportistas Para trasladarse Específicamente En esta zona Adelante Así es Héctor En un primer contacto Yo te contaba Justamente los Distintos trabajos Que se realizan Acá en este punto Del viaducto San Martín Y bueno Ahora vamos a tomar Como ejemplo Lo siguiente En este momento Hay un radiotaxi Que justamente Está haciendo el servicio A un comercio Que está muy próximo Acá Y que obviamente El estacionar Pone mucho más En dificultad Todos aquellos Los vehículos Que tienen que descender Pero vamos a consultarle Aquí al señor Conductor Como está Muy buenos días Señor El hueco Que tenemos Aquí atrás Justamente De su vehículo Es bastante riesgoso El pasarlo Por este punto Es muy complicado Efectivamente Se nos complica Para nosotros Como está viendo Acabo de dejar Un encargo Pero la alcaldía No sé cuándo Entregará Este proyecto Que debe entregar Justamente hoy día 30 de noviembre Dije que iba a ser Hasta noviembre Pero acabo de ver Y no creo que sea Ni al año Y además De este punto Conflictivo Acá en la Argentina Buch ¿Ha podido usted Notar otro lugar Que también Esté rodeando El viaducto? Igual a la salida Entrando por otra calle Entrando por la salida De abajo Igual no se puede entrar Exactamente Muchísimas gracias Bueno Ahí tienen el testimonio Del señor Que bueno Un conductor Que diariamente Tiene que estar Este Pasando por este sector Y aquí está otra prueba Que tú la tienes Como es que este taxi Tiene que precisamente Bordear este punto Para poder Pasar lo que viene a ser El carril de bajada De la avenida Buch Bueno Si bien este viaducto Como inicialmente te decía Tiene un 95% De avance Porque bueno La última loza de concreto Ya sobre la calle Nicaragua Ya se Ya se la realizó Esperemos de que Esperemos de que Como bien lo anunciaban Las autoridades Ediles Sea en próximas semanas Ya la entrega De esta obra Que bueno Tenemos entendido Que si ha sufrido Un retraso Por un sinfín De motivos Específicamente El año pasado Por el tema De la pandemia El tema también De los conflictos Que se asustaron Sin embargo Son los vecinos Quienes nos demandan Y quienes nos exigen Que podamos replicar Este tipo De dificultades Que diariamente Tienen que pasar Si de verdad Es un conflicto Mira esa movilidad Realmente es complicado Muchas gracias Graciela Atención Información De último momento Que llega desde La ciudad del alto John Guzmán Que está pasando Hace unos instantes Nada más El ministro de gobierno Junto a las autoridades De la fuerza especial De lucha contra el narcotráfico Se está haciendo La presentación De lo incautado Ministro Buen día Estamos en vivo Por favor Para la bolivisión Coronel Podemos hablar Sobre lo que se han realizado Estos operativos Fin de semana Los operativos Vía seguras Claro que si La fuerza especial De lucha contra el narcotráfico Como bien había dicho Se ha intensificado Los operativos En la ciudad de La Paz Especialmente Donde se ha determinado Que en base A los operativos Que se han realizado Tenemos cinco vehículos Sequestrados Alrededor de más De cuatrocientos Cuarenta y siete kilos De cocaína Entre coloridad Y pasta base Esos son los operativos Que se han realizado Día viernes Veintisiete Sabra veintiocho Y domingo veintinueve Hay personas aprendidas También Tenemos personas aprendidas Ambos conductores Tanto del bus Como de la vagoneta Y de los También de los Del minibus Y de los De la vagoneta ¿Cuáles son las rutas Que se están aplicando Ahora para el tema De narcotráfico? En este caso En este caso Las rutas están Desde la ciudad De La Paz Hacia el departamento De Cochabamba En algunos Y en otros Hacia la ciudad Muy bien Muchas gracias Vamos a tratar De conversar Con el ministro De gobierno Que ha ido Hasta su movilidad Después de haber Iniciado este acto De presentación Sobre la incautación De droga En esta denominada Vías seguras Que es el operativo Que se ha denominado así Vamos a tratar De conversar con él Él está Al interior De su vehículo Hablando con el Comandante general De la policía Boliviana Y sobre Algunos otros Datos más Datos más Coronel Estamos en vivo Por favor Coronel Hay información Que se tiene que generar También De estos operativos Coronel Estamos en vivo Para Bolivisión Coronel La fuerza La fuerza De lucha Autonacotráfico Ha realizado Varios operativos Ha realizado Fundamental Que une La paz Con el Perú Allá se han efectuado Estos operativos De interdicción Mediante los cuales Se han desbaratado Por lo menos Tres organizaciones delictivas Que utilizaban A vehículos En los que han sido Identificados Finalmente En los cuales Se generaban Compartimientos Especiales Introduciendo En ellos Los alijos De droga Estos operativos Van a ser Permanentes Y nos permiten Vislumbrar dos cosas Primero Que se han intensificado Las labores De interdicción Dispuestas por el Ministerio de Gobierno Y se están realizando Actividades Que tienen Que tienen como base Actividades En cubiertas Nosotros A partir del empleo De informantes Hemos logrado El descubrimiento De estas Tres organizaciones Criminales Logrando Asimismo La presión De quienes Se encargaban En este momento Del transporte Insisto Estamos Presumiendo Que la droga Ingresa Del Perú Y pretende Ser distribuida A partir de Bolivia Estamos todavía Con un país Tránsito Del tema De drogas Y cómo está El tema De control En la producción De droga En el país Bien El señor Ministro Ya ha establecido Que tenemos Que efectuar Operativos Que permitan No solamente El control De los precursores Que es allí Sin precursores No hay droga Entonces Se están generando Ya censos Para establecer Qué empresas Son las autorizadas Y la cantidad Utilizada De estas sustancias De manera legal El segundo punto Indudablemente Está vinculado Al control De nuestras vías Porque como sabemos Bolivia Al constituirse En un país De tránsito Tendrá que controlar Las salidas Que tenemos Hacia Chile Y hacia Brasil Las rutas Más habituales Coronel Que se están Utilizando Para pasar Por Bolivia Bueno Encontramos Que son las fronteras Del Perú Y del Brasil Las que tienen Como acceso Y como salida A través Insisto De Perú Brasil Y Chile Perú Como ingreso Chile Y Brasil Como salida ¿Qué pasa con Uyuni Con Argentina En lugares También débiles El tema Del narcotráfico Coronel Era una ruta Habitual Además De la ruta ¿Qué ha sucedido Con este tipo De operativos Por favor Coronel Nos organizarán Porque son varias Preguntas Empezamos con usted Por favor Le decía Que una ruta También Que se tenía Que controlar La ruta Por el Uyuni En la frontera Con Argentina Con el tema De Chile En la debilidad De este tema Del narcotráfico En Uyuni Encontramos No solamente Una configuración Vinculada Al presunto Tráfico De drogas Sino también Al contrabando Entonces Como usted Bien ha dicho Nos tocará Efectuar Mayor refuerzo En esta área Para prevenir Este tipo De hechos ¿Qué tenemos Que hacer? Bueno Generar mayor control Pero también Tenemos que estar Conscientes Que las fronteras Son amplias Y es Yo diría Muy difícil Mantener El control Sobre ellas Ahora sí Por favor En el tema De las fronteras También Están registrados Ahí está La acción Que se ha generado Por parte del comandante General de la policía Boliviana Y el dato Que se genera Esta vez Por el secuestro De vehículos Metidos en narcotráfico Buses Minibuses Vagonetas Y que han secuestrado Gran cantidad De este Estupefaciente Que es la cocaína Y que ha sido informado Muy temprano Por el ministro de gobierno También Y es ardua La labor que tienen que realizar Los agentes Antidroga Estamos hablando De quienes conforman La fuerza especial De lucha Contra el narcotráfico Conjuntamente Otras unidades policiales El tema de tránsito El tema de producción De droga Es un problema Latente en Bolivia Y es algo A lo que no podemos Cerrar los ojos Por otro lado El tema de tránsito Hacia la Argentina Chile El Brasil Son zonas Que ya han sido Identificadas Por la policía boliviana Quien ha respondido A todas tus consultas John a propósito De ello También Han señalado Que van a reforzar Los controles Solo en este año Se han destruido Toneladas De marihuana Por ejemplo Y también De cocaína Miles de kilos Veremos que dice El informe final Le agradecemos Por este contacto John Guzmán Tenemos otros temas Que revisar Junto a usted Ayer por ejemplo Fue realmente Muy 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 complicado Y se lo digo Porque de pronto La gente en Tarija Ya tenía Ya tenía Una susceptibilidad Después de lo sucedido Recientemente En Cochabamba Y si fueron sorprendidos Por un sismo Que tuvo como epicentro La ciudad de Salta Argentina El observatorio San Calixto Ha informado Que se trata De un movimiento telúrico De magnitud 5,7 Y ocurrió este domingo A las horas A las 13,40 horas En Argentina Y a las 12,40 Hora boliviana Afectando a varias poblaciones Tanto en Tarija Como también en Potosí Debido a la magnitud Y a la profundidad De 9,1 kilómetros La capital tarijeña Sintió la réplica Y esta fue la percepción De sus habitantes No, pues sabe De manera muy este De leve Pero sí En un sentido Digamos Que se mueve un poquito La silla Bueno Sí, bueno Estábamos almorzando Allá al frente En el local Y sentía así Entonces yo dije Ay, me está dando mareos Fue muy leve Y sí, estábamos almorzando Y sentimos Se movió la lámpara La mesa Y uy Pero fue suave Yo en estos casos Yo en estos casos Buscaría Un soporte Bajo una mesa Una cama Algo que me cubra Y en posición fetal O sea, porque En algún lugar seguro ¿Cuál sería Donde no haya Se paré? Bueno, más adelante Vamos a hablar De esto Los barbijos Mire No me pregunto Por qué tengo El barbijo de Leila Pero ¿Qué le digo? Con respecto A Esto que estamos Utilizando prácticamente Todos los días ¿Cambia usted Su barbijo Diariamente? ¿Lo hace? Bueno Hay personas Que deciden Utilizar estos Por ejemplo Como el que tengo En mi mano Para reutilizarlo Una y otra vez Pero ¿Será que tienen Un tiempo de vida Exactamente? Esto puede provocar Algunos malestares En la boca Algunos temas Dentales quizás Más adelante Le vamos a mostrar Nuevamente Qué dice la gente A través de las redes Sociales Y obviamente Los expertos Al respecto Del uso Del barbijo Seguro que usted Coincide conmigo Con lo que le voy a decir En este momento Y es que El coronavirus Ha afectado A nuestros Boricillos Sí De todos Prácticamente Todos nos hemos visto Seriamente dañados En nuestra economía Por ejemplo Aquellas personas Que tenían un negocio Y que han tenido Que cerrarlo Durante meses Imagínese Cuánto deben Al banco Cuántas deudas Tendrán Y otras personas Que ni siquiera Tenían trabajo Y que vivían Del día Del comercio informal Y que no han vendido Absolutamente nada No podían llevar Dinero hasta sus hogares Una realidad Muy dura De verdad que a veces Nos quejamos Sí por las restricciones Que tenemos miedo A enfermarnos Pero qué pasa De esta gente Que no tenía Ni un pan Para comer al día Debido al coronavirus Hoy vamos a hablar Acerca de ese tema Porque la fundación Jubileo Ha realizado justamente Un estudio muy importante Que revela estos datos Que son preocupantes Sobre la pobreza Estamos con Juan Carlos Núñez Director de la fundación Jubileo Para hablar acerca De este tema Precisamente Qué gusto tenerlo En al día Bienvenido Buenos días Muy buenos días Bania Un gusto estar en el programa Haberse hecho Todo un análisis De lo que ha significado La pandemia El coronavirus Que todavía continúa ¿Qué dicen estos datos Por favor? Bueno En realidad Estamos hablando De que hoy Hemos evidenciado Una crisis muy grande En estructural Económica Y eso lógicamente Ha afectado A los estratos Más vulnerables De la sociedad Bania Es interesante Aclarar Hace Hace 2018 Alrededor de Dos millones De personas Han salido Del umbral De la pobreza Han mejorado Sus condiciones Y hoy día Ese grupo de gente De población De familias Son las que están Siendo afectadas Y vulnerables A posibles cambios Por esto que explicó Bania La crisis económica El no permitirles Funcionar en su negocio En el comercio En los servicios Que prestan Y la característica De estos grupos familiares Es alrededor De 40 años De promedio Más o menos De edad De los jefes De familia 8 años De escolaridad No más Un empleo En el sector Precario De servicios Y comercio Y no tienen activos Para recurrir En caso De crisis De ahondarse Más la crisis ¿De qué estamos hablando? De que tengan Una casita Un terrenito O un vehículo Que les permita Funcionar finalmente Como taxistas Es decir Son familias Que no tienen Un respaldo económico Y sino que viven Al día Y que hoy día Pueden ser impactadas En su economía Y retornar Justamente A la pobreza Este es el sector Importantísimo Al que hay que darle Atención Dos millones De personas Que más o menos Representan Alrededor del Treinta por ciento Que se han Ubicado en una Clase media Pero se la llamaba Clase media Vulnerable Por esta situación Justamente Y que la crisis Nos puede ahondar Aún más Estamos hablando De pobreza Pero ¿Qué pasa Con los índices De extrema pobreza? Otro sector Muy vulnerable También ¿No? Sí, Vania Efectivamente Bolivia Más allá De este sector Que hemos hablado En Bolivia Hay prácticamente En pobreza moderada Un treinta y cuatro Por ciento De la población Y de esa Un quince por ciento De extrema pobreza Para que Quien nos está Viendo Nos entienda Cuando hablamos De extrema pobreza En el área rural Estamos hablando De una persona Que percibe Solo trescientos Bolivianos Al mes Aproximadamente O de pobreza Moderada Alrededor De quinientos Cincuenta Bolivianos Y en el área Urbana Estamos hablando De cuatrocientos Bolivianos A pobreza Extrema Que percibe Una persona Al mes Y de pobreza Moderada Sepecientos Bolivianos Esa es la Magnitud Del ingreso Que se tiene Y imagínense Con ese dinero Es muy difícil Enfrentar Todas las necesidades Básicas De salud Educación Vivienda Solamente Alimentación Ya vulnera Prácticamente Toda Toda La capacidad Del ser humano Y es una actitud De sobrevivencia Esa es la realidad Que todavía sigue Latente En nuestro país Y mucha de esta gente Es gente De tercera edad Está en situación De discapacidad Son jóvenes Sin oportunidades De poder tener Un pequeño ingreso Y lógicamente A esta población Es a la que hay que atender Y hay que atender Con mucha prioridad ¿No? ¿Qué cifras Más duras Dos millones De personas En la pobreza En Bolivia Terrible De verdad ¿Qué pasa Con el empleo Formal Y el empleo Informal Por favor Que seguramente Se han visto Muy afectados También Sí Sí Lógicamente Estamos hablando De que en Bolivia El 78% De la población Está dentro De una economía Informal Cuando hablamos De eso Es que no tienen Ley de seguridad Social No tienen jubilación No tienen la posibilidad De tener Las leyes laborales Que los protejan Y por lo tanto Son iniciativas Emprendimientos Personales Familiares Sin ningún tipo De cuidado A sus derechos Y protección A sus derechos Y solo Un 22% De la población Económicamente Activa En Bolivia Es la que justamente Goza De un empleo Diríamos De una relación Obrero patronal Donde hay el cumplimiento De las leyes laborales Pero este sector Cada vez se va Restringiendo Aún más Por esta crisis Estamos hablando De empresas Que han sufrido También las consecuencias Del COVID Porque el COVID Es un problema De salud pública Pero las medidas Que se toman Por ella Castiga la economía No solamente Las personas Sino también Del movimiento Económico En el país Se está hablando De un rebrote Y que el coronavirus Todavía tiene para largo Lamentablemente ¿Cuál es la perspectiva Que tenemos En el tema de empleo Los bolivianos Para el 2021? Bueno Yo creo que Hay que hacer Un llamado Urgente Bania A una responsabilidad Personal Porque hemos constatado Que el Estado Queda pequeño Ante el problema Era casi El momento De la crisis Del COVID Un salve Es el que pueda Porque ya no había La presencia Del Estado Protector De la ciudadanía Cumpliendo esa labor Porque todo el sistema De salud Está colapsado No tiene que llamarnos A la atención Y mirar el presupuesto Miren lo que pasó En Guatemala Esa noticia Que daba Es la gente Reacciona Ante la ausencia De políticas Reales Que atiendan Sus necesidades Y lógicamente Un rebrote Sería fatal Por eso El llamado A que todos Podamos contribuir A que esta pandemia No sea controlada Más bien Y que no tenga Todo el rebrote Datos Solamente Estamos prácticamente Con una reducción Del 12% En el primer semestre De este año Del PIB Que es la economía El movimiento económico De todo el país El desempleo Ha crecido Del 4% Hasta más o menos El 10% Algunos dicen Que llegaremos A cerrar Con un 12% De desempleo En el país Y bueno Nos muestra Toda esta situación Problemas estructurales De desempleo Atención de salud Educación Etcétera Que nos muestran La real Diríamos Necesidad De la población Que debe ser atendida Pero además Debe ser focalizada Bania Porque hablamos De la pobreza Hablamos de estos datos Pero qué pena Que los procesos De planificación Del Estado No permitan decir Dónde están los pobres Los pobres están En el área rural Sí Pero también En el área urbana Y en los barrios Periféricos Pero dónde Efectivamente Para poder Aplicar políticas Focalizadas Porque no podemos Seguir teniendo Gente que perciba Una renta Dignidad De 300 bolivianos Cuando tal vez Esos 300 bolivianos Para una persona En indigencia Significa el ingreso De todo el mes Mientras que Puede haber un jubilado Que gane 10 mil bolivianos Al mes Y le dan Los mismos 300 bolivianos Por la renta Dignidad Y lo usará Para comprar Los dulces Para sus nietos Es decir Focalicemos La política social La inversión Del gasto Del gasto social Y creo que eso Ayudaría A lidiar La crisis Bien A ver Muchas personas Han cambiado Su forma de vida Y piensan Que el próximo año Todo va a volver A la normalidad ¿Cuál sería La recomendación Para estas personas? ¿Qué debemos hacer? ¿Ahorrar? ¿No gastar? ¿Qué? Bueno La primera Cuestión Es atender Las necesidades Básicas De la familia Es decir Buscar La manera De tener Un equilibrio Económico Buscar Que garantizar La generación Del ingreso En el hogar Claro No es muy sencillo Bania Si uno tiene Un emprendimiento Personal No se rige Por su propia Voluntad Sino cómo funciona El mercado En el comercio Y los servicios Estar atentos A ese tipo De cambios Si tener Un ahorro Un ahorro Para las contingencias Y para las situaciones Que puedan venir Creo que es muy importante Pero también Hay que demandar Al gobierno Desde sus propias Políticas Una atención Directa La Cepal Recomienda Temas muy importantes Por ejemplo Dicen Ante la situación De tanta vulnerabilidad Debería generarse Un ingreso básico De emergencia Por 12 meses A toda la población En pobreza No solamente Estamos hablando De un bono Sino una especie De ingreso básico 120 dólares Al mes Dice Prácticamente La Cepal Para poder Lograr aliviar Esta situación Pero además Otras medidas Que se amplíen Los créditos Que se han dado Porque si la gente Inclusive hoy día No puede vender Sus cosas Se ha prestado Del banco Encima tiene que Atender su familia Y pagar la deuda Creo que es importante Buscar las maneras Racionales De una Volver a Replantearse El tema Del crédito Bancario Y sin afectar Lógicamente Al sistema financiero Que también es una base Para que se mueva La economía En Bolivia Hay mucho Hay mucho que hacer En esto Pero efectivamente Creo que el ahorro Es un tema importante Ante la emergencia Para cerrar breve Por favor Don Juan Carlos Entonces ustedes Como fundación ¿Qué le recomiendan Al gobierno? Por ejemplo El tema fiscal ¿Será importante? ¿Los incentivos? Sí, efectivamente La primera cosa Es reducir El gasto fiscal El gasto público Estamos viendo Que hay una enorme Cantidad De empleados públicos Un enorme gasto El déficit fiscal Es grande Y creo que hay que Atender las prioridades Salud 10% Perdón que le corte Don Juan Carlos Pero ahí Mucha gente Se va a quedar Sin empleo También Sí, efectivamente Pero ahí Hay que atender Con ajeciones De empleos de emergencia Otro tipo De políticas Pero que no le permitan Un peso muy grande Al Estado Porque lo que estamos Haciendo es generar Un déficit Muy grande Fiscal Que va a llegar Casi a los dos dígitos Ahora Hay otras medidas Focalizar El tema Del gasto social Hay necesidad De hacerse Préstamos de afuera De la deuda externa O volver a implementarla Creo que sí La emergencia Nos va a tener que llevar A buscar Estas alternativas Y atención Creativa De iniciativas Concretas Que se puedan dar No solo a nivel Del gobierno central Sino también De gobernaciones Y municipios Y ahí va Un mensaje importante Porque ya estamos A las puertas De estas elecciones De municipios Y gobernaciones De que se atienda La población Y de que la población Conozca Cuánto es El recurso fiscal Que tiene cada municipio O gobernación Para saber Qué van a atender Claro que sí Don Juan Carlos Coincidimos en ello Porque hay que tomar en cuenta Que también los municipios Y las gobernaciones Se han visto afectados Por la disminución Del IDH ¿No es cierto? Ahora hay buenas noticias También con relación a ese tema Porque el precio Del petróleo Está subiendo Y eso nos beneficia Don Juan Carlos Núñez Presidente de la Fundación Jubileo Le agradezco mucho Por su tiempo Y por hablarnos de ese tema Que le vaya muy bien Muchísimas gracias Un saludo Las siete de la mañana Con dos minutos Tenemos más en el día El decreto supremo 4404 Promulgado recientemente Habla de muchas cosas Entre el coronavirus Pero vamos a puntualizar Hablando acerca De cuáles serán De acá en adelante Las reactivaciones En cuanto a la cultura Y al turismo Se requiere Señor director Cuando usted quiera Ya tenemos los siguientes cuadros Le decía Reactivación de actividades Culturales Religiosas Deportivas Políticas Y también recreativas Se realizarán Considerando los protocolos Y también las medidas De bioseguridad Punto número uno Desde el 1 de diciembre Es decir mañana Y el 15 de enero De 2021 Las actividades Culturales Deportivas Sociales Religiosas Procesos electorales Y recreativos Que generen Aglomeración de personas Escuche esto Porque el ministerio De salud Coordinará Con los gobiernos Departamentales Y locales La realización De eventos públicos Deportivos Nacionales Y también Internacionales Punto número tres Los ministerios De culturas Y de salud Normarán La realización De eventos públicos Culturales Nacionales Internacionales En este marco También ingresan La realización De eventos Folclóricos Punto número cuatro En el plano político El Tribunal Supremo Electoral Deberá normar La realización De los procesos Electorales Ante la proximidad De las elecciones De las elecciones Subnacionales Previstas Para el siete De marzo De dos mil Veintiuno Escuche esto Porque en el ámbito Laboral El decreto Supremo Cuarenta y cuatro Cero cuatro Establece que la jornada De trabajo Se mantiene En horario Continuo El ministerio De trabajo Empleo Y previsión social Emitirá la normativa Para el sector público Y privado Considerando un ingreso Y salir escalonado A fin de evitar Aglomeraciones Y la propagación Del COVID-19 Y también El ministerio De salud Debe coordinar Con el ministerio De justicia Y los gobiernos Autónomos Para el control De precios De medicamentos Análisis De laboratorio Para la detección Del coronavirus Así como El control De la calidad Y costos En la prestación De servicios De salud La falta De lluvia Está provocando Estragos En diferentes regiones De nuestro país Pero esta vez Nos vamos a concentrar En un lago Milenario Que tenemos los bolivianos Y es este El que usted está viendo En sus pantallas El lago Titicaca Mire como han quedado Algunas lagunas Que se encuentran Justamente a los alrededores De este majestuoso lago Resulta de que La escasez de lluvias Está disminuyendo El nivel del agua Del Titicaca Y las comunidades De sus riberas Comienzan a sentir La sequía Ya en sus vertientes Ríos y pozos Como le decía Y como se ve En las imágenes Se están quedando Así Sin agua Los animalitos Están muriendo Los peces Y los cultivos agrícolas Y el ganado vacuno Están en riesgo Porque no solamente Es la preocupación De que en estas vertientes En los lagos No exista agua Sino que los comunarios La gente que vive en el lugar No tiene De donde consumir El líquido elemento Los pobladores Los pobladores de la provincia Los andes Se muestran preocupados Y alertan Que varias siembras Se perderían Sin las lluvias Las grandes extensiones Que eran parte del lago Se han convertido En terreno seco Fangoso Mientras que Los totorales Se han secado Nunca antes Se había visto Una situación similar Y hay preocupación Pero por otro lado Mientras en algunas regiones Sufren por agua Miren lo que pasó En Parotania Esto ya en Cochabamba Resulta que una torrencial lluvia Seguida de una fuerte granizada Ha afectado 150 hectáreas de cultivo En esta zona Siembras de cebolla Papa, remolacha, maíz Y otros productos Se perdieron Y los agricultores Piden apoyo a la alcaldía Gobernación y defensa civil La granizada Que duró cerca De dos horas Como vemos en las imágenes Mire usted Provocó la crecida del río Y el colapso De canales de riego Lo que derivó En la pérdida de viviendas Hay gente que se ha quedado Sin nada La naturaleza Ha arrasado con todo No ha perdonado nada Se lamentaron Los agricultores De la región Que perdieron sus cosechas En diferentes puntos del país La gente Desesperada Los agricultores Quienes se encargan De llevar los alimentos A los mercados Para que usted coma Para que usted los pueda preparar En su casa Están pidiendo ayuda Ayuda a sus autoridades Pero también Al gobierno Para que de una vez Ya dé a conocer Algún plan de contingencia Ante esta situación Porque varias familias Y los productores Están sufriendo No va a haber buena producción De papa De cebolla Y de otro tipo de alimentos Es lo que ya han anticipado Los productores Para el 2021 Seguimos avanzando Siete de la mañana Siete minutos Martín Colque ¿Dónde te encuentras? ¿En qué punto de Cochabamba? Hola Héctor Nos encontramos En la sucursal Del Banco Unión De la avenida Seis de Agosto Y República Recordarás que Hace algunos minutos Hablábamos De lo que la policía Ha realizado Durante el fin de semana Que es la captura De un sujeto Que está relacionado Con un robo frustrado En esta entidad financiera La fuerza especial De lucha contra el crimen Capturó a este hombre De 51 años Quien está implicado En este robo Según los datos Que se han dado a conocer Los efectivos Que realizaron Un patrullaje preventivo Cerca a un mercado En el mercado campesino Identificaron Al sospechoso Y le preguntaron Qué hacía por el lugar Y lo aprendieron Luego de reducirlo Posteriormente Lo trasladaron A dependencias De la FECC Este hombre Participó Junto a otros dos En un robo frustrado Que se registró En esta entidad financiera En junio pasado Los otros dos Ya se encuentran En la cárcel De Labra Con detención preventiva Los primeros Estaban Daban cuenta De que este hombre De 51 años Capturado hace algunas horas Nada más estaba en La Paz Sin embargo Fue encontrado Aquí en Cochabamba El detenido Tiene un prontuario Grande Héctor 13 denuncias En 20 años Por lo menos Relacionados Con hechos Delictivos Cómo ingresaron Al lugar Hicieron un forado En una vivienda Cercana Y de ahí Ingresaron Estuvieron varios minutos En el lugar Pero la policía Los sorprendió Cuando Misionarios Dieron la alerta Respectiva Y ahora Los tres implicados En este Frustrado robo Del mes De junio Se encuentran Ya En Ante las autoridades Pertinentes Para que puedan Responder Por esta situación Héctor Lo que a mí Me llama la atención También es como Con un semejante Record de antecedentes Es que están libres Que ha pasado Y esto obviamente Alerta a la población Por lo que está sucediendo Con estos delincuentes Gracias Martín Por ampliarnos Y darnos más detalles Sobre este hecho Bueno a ver ¿De qué vamos a hablar Héctor? A veces utilizamos nosotros En la medicina tradicional Para combatir resfríos Por ejemplo El dolor de la garganta Para el dolor del cuerpo Y son hierbas buenas Y que quede algo claro Que esto es nada más Una manera preventiva Exacto Porque cuando estamos Hablando del coronavirus Muchos dicen Si se van a curar No señores No hay ningún tipo de cura No hay cura contra el coronavirus Es solamente un tratamiento paliativo Y personas que se apoyan Por ejemplo Con esto Con la manzanilla Con el airampu Con el huirahuira El gobierno Ustedes recuerden Que ha promulgado Un decreto Que es el 4404 Bania Así es Y el gobierno Ha reiterado La importancia Justamente de la medicina tradicional Esto como De manera preventiva Como bien señalaba Héctor En contra del coronavirus Y no así como Un remedio ya Que está señalado Por la ciencia O por la misma medicina tradicional Porque no hay cura Para ellos Solamente puede aliviarnos Y además Las autoridades Han señalado Que van a impulsar Su práctica A través de un decreto Que contiene Nuevas medidas preventivas Para evitar contagios Asimismo Se impulsará La producción Y la comercialización De productos naturales De la medicina tradicional Para hacer uso Tanto en la prevención Y tratamiento De esta enfermedad Según la norma Es importante Lo que tú dices Héctor Porque incluso Hay personas que dicen Yo me he curado Con determinada cosa Cuando no es así No es así Hay plantas que si te ayudan Por ejemplo Para la fiebre Dicen que es bueno El aire Porque son unas bolitas rojas Eso se lo prepara Como refresco Y vas tomando Durante todo el día Hay una nueva Que yo ni la conocía Que se llama Jari Jari También Que dicen que es buena Entonces Son plantas Que te ayudan A que tú puedas Bajar la fiebre Y otras cosas Pero si Hay una línea Muy delgada Entre utilizar eso De manera preventiva Y pensar que realmente Te puede curar Por ejemplo Una herida abierta Que era lo que Estábamos hablando Antes de presentar la nota Bueno en breve Vamos a hablar De todas estas Plantas medicinales Te parece Héctor Pero mientras tanto Revisemos Que dijo La autoridad principal Sobre este tema En específico Escuchemos A través de este Decreto Supremo Establece La necesidad De darle La importancia Que corresponde A la medicina Tradicional De hecho En la estructura Orgánica De nuestro Ministerio de Salud Y Deportes La medicina Tradicional Tiene un importante Nivel De acción Para que Las poblaciones Que tienen Esta cultura De la medicina Tradicional Y milenaria Tengan El eco En el Estado A través De nuestra Estructura Ministerial En este tiempo De pandemia Hay definitivamente Algunas plantas Algunas hierbas Que se requieren Y Graciela Reque Y está junto a nosotros ¿Desde qué punto? Héctor, amigos del país Te comento De que estoy En la populosa Calle Y Lampo Y Santa Cruz Espacio donde Nuestras caseritas Más conocidas Como chifleras Están en este espacio Para ofrecernos Distintos productos Naturales Sin embargo Será aquí La caserita Graciela Camito Calla Como está Muy buen día Caserita Buenos días Cuénteme A ver Por favor ¿Cuáles han sido Las plantitas Más solicitadas Durante este tiempo De pandemia? Normalmente Han llevado El matico Que es esta plantita ¿Y para qué sirve El matico? Ese tiene La ivermectina Natural Entonces Ha ayudado Bastante Para afrontar Lo que es El COVID También Eso se ha acompañado Con la huirahuira Queaquea Manzanilla Eucalipto El amor seco Y el airampo Que le ayuda También a la fiebre Estas dos últimas Que me explicas La airampo Y el amor seco ¿Cuáles son estas? ¿Para qué sirven? Le ayuda A sacar Toda la fiebre interna Y le baja La fiebre Obviamente Entonces Como el COVID También tiene Esos síntomas De fiebre Mareos Dolor de cabeza Malestar en general Entonces Eso le ayuda A desinflamar ¿Y estas plantitas Se las compra? Tú Cuéntame Como la gente Los busca Por ramitos Por la cantidad Del precio ¿Cómo se Los puede adquirir? Desde cinco bolivianos Dos bolivianos También preparamos Variedad de hierbas De diez De veinte bolivianos Me hablabas aquí Casarita Por ejemplo Inicialmente Del eucalipto De la manzanilla También bastante Para vaporizar Lo que es Para desparasitar Espectorar El ambiente Las casas Y los pulmones La manzanilla El eucalipto Romero Y el mole Son los cuatro Las cuatro hierbitas Que se usan Estas cuatro ¿Qué tenemos acá? Esta Esta Y esta Esas Las cuatro Ahora bien Casarita Sabemos de que También Han sido Otro tipo De plantitas Plantas medicinales Que han sido Buscadas Por la población Más allá De las Enfermedades Respiratorias ¿Cuáles han sido Estas? Aquí tenemos Variedad de hierbas Lo que es Para todo tipo De enfermedades Por ejemplo Para los riñones Inclusive Ahora bastante Para la diabetes La charara La zarzaparrilla Que te mostraba Hace momento También Son purificantes Arteriales Te van limpiando Hay muchas personas Que optan Por tomar siempre Lo natural ¿Esta es la zarzaparrilla? Esa, esa, esa ¿Verdad? Ese es un purificante Arterial Llevan por ejemplo Para problemas De presión Poliglobulia Lo que es La diabetes También Para eso Llevan regularmente Pero es como Te digo Tenemos una variedad De plantas medicinales Para todo tipo De enfermedades Exactamente Victoria Y bueno Aquí como nos explicaba La casarita No solamente Son plantas Que tú puedes verlas De todos los tamaños Sino también Por ejemplo Estas Entonces Una gran variedad Que la población Puede venir A acudir Específicamente A este punto Porque aquí Se concentra más La venta De sus productos Naturales Muy bien Muy bien Muchas gracias Algunos dirán Bueno yo tengo Esta planta Que es mi favorita Que la utilizo Que se yo Para bajar un poquitito La desinflamación La inflamación De la garganta Algunos dicen Si hay que utilizar Eucalipto Para desinfectar Los ambientes Otros dicen Que no Porque se reseca Demasiado Pero bueno Utilice usted Lo que quiera conveniente En su casa Recordando una vez más Que no es una cura Simplemente Algo preventivo Exacto Úselos con responsabilidad Porque si hay plantas Que ayudan Y que son milenarias Que las conocemos Ya desde hace No se cuantos años Desde nuestros antepasados Así que ya sabe Gracielita Eucalipto Por favor Para desinfectar el ambiente Necesitamos acá Para prevenir también Como prevención Ojo Tenemos más Claro que si Richard Porque vamos a conocer La información De todo el país Estamos ya en contacto Con nuestros periodistas Empiezo en Sucre Marcela Zuleta ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás Bania? Muy buenos días Buenos días A todo el país El COEN A nivel municipal Ha determinado Que no se desarrollará La tradicional Feria navideña La cual se acostumbraba A ver En lo que es La zona del parque Multipropósito A prácticamente Una o dos horas De lo que es El centro De la capital Esta determinación Se asume A raíz De evitar Mayores aglomeraciones Ante la alerta De un posible Rebrote Y que también Han advertido La gente Lo decía El secretario general Del municipio Se ha relajado En el uso Del barbijo Entre tanto Los comerciantes Grevialistas No comprenden No comprenden Esta determinación Y pese a ello En la zona Del estadio Patria Han instalado Incluso ya Puestos Y se encuentran En constante Vigilia Para que estos Puestos Puedan desarrollarse En las fechas En las que se acordaba Que eran desde Inicios del mes De diciembre Hasta principios Del mes De enero Yendo contra Esta decisión Que hacen las autoridades Municipales Desguardan De la salud De la población Veremos que sucede Vaya conflicto El que le toca Afrontar A la alcaldía Allá en Sucre Vamos ahora Hasta Oruro Yaneth Martínez ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Vania Vamos a conocer Al país Un hecho Bastante lamentable Hablamos de esta mujer De 27 años Seguramente Usted ya lo está Observando en pantalla Ella desapareció El pasado mes De febrero De este año Lastimosamente Hasta la fecha No se encuentra Rastros Para poder hablar Con el paradero De esta joven Hablamos de Adriana Toco Que ha dejado Clásicamente También a tres Menores de edad Están en Pustodio De su padre En todo caso En el municipio De Guanú Pero ¿Cómo desaparece Esta mujer? Ella salió Justamente En este mes De febrero Rumo a Oruro Vino con su pareja Su pareja La hizo vestir De cholita Vino a un local De fiestas Pero desde esa vez No se conoce Nada de Adriana Toco La policía Ha activado Ya el tan de búsqueda Yendo a distintos lugares Incluso hasta minas Abandonadas Para poder siquiera Dar Con los restos mortales De esta joven Que hasta la fecha No se la puede encontrar La madre se encuentra Bastante agustiada Lo mismo por los familiares Y también por los hijos Porque se preguntan ¿Dónde está mi mamá? ¿Cuándo vuelve mi mamá? Es por eso que también Se pide la ayuda A toda la población Orureña Y si es posible La población boliviana Para que puedan Brindar datos Y puedan dar Con el paradero De esta joven madre Adriana Toco De 27 años Que se encuentra Varios meses desaparecida ¿Dónde está Adriana? Es la pregunta Que se hacen Sus familiares Sus hijos Y las autoridades Le pedimos Que nos ayude A encontrarla Avanzamos Estamos en Tarija También con nuestra compañera Tatiana Miranda Cuéntanos ¿Qué novedades hay? ¿Cómo estás? Daniel Muy buenos días Salud a todo el país Bueno Lo que en realidad Ha llamado la atención Y bueno Ha preocupado también A algunas personas Es el sismo Que se ha sentido Justamente ayer En la ciudad de Tarija Al promediar el mediodía Donde bueno Se ha podido registrar Que personas Del justo También estarían Desde sus casas Hubo incluso rajadoras En algunas paredes Y bueno Esto asustó Justamente a la población Y algunos de ellos Tampoco sintieron el sismo Sin embargo Ya con las evaluaciones Que hicieron Por parte de la unidad De gestión de riesgos Ha indicado Que ha sido un un sismo Que ha alcanzado Un nivel de 5,8 Todos en lo que es La escala de Richter Entonces ha sido Algo bastante fuerte Que ha tenido Epicentro Justamente en el país Vestino de la Argentina Pero que sin embargo Se ha tenido En la ciudad de Tarija No se han registrado Daños de consideración Y tampoco han habido Llamados de emergencia Justamente con lo que ha ocurrido El día de ayer Sin embargo Ya es una forma De alertar A que Este puesto Pueda suceder También en otro momento En otra situación También y bueno La población Debería saber Cómo actuar Ante estas situaciones Tatiana ¿Tú sentiste el sismo? Tatiana ¿Me escuchas? Bueno Vamos a restablecer El contacto Más adelante Porque sería bueno Conocer también Si Tatiana Ha sentido Este sismo Porque varias familias Lo han sentido Justamente allá En Tarija Avanzamos Avanzamos Estamos en Beni Con Rocío Hansel Rocío A ver cómo estás Muy buenos días Cuéntanos Buen día Buenos días Para todo el país Informarle que Las elevadas temperaturas En esta región Venían Venían a prácticamente Hacen que los ciudadanos Busquen la manera Como refrescarse En balnearios naturales Como son Las playas Que se han Creado prácticamente A raíz De esta sequía Que está viviendo En la región Y que Por un lado Logran Concentrarse En estos lugares Y por otro lado También Aclarar Que en la En la intimidad Existe escasez De agua Esto también Dificulta mucho Para contrarrestar Estas elevadas temperaturas Que esperemos Que se dé Una solución Rápido Porque El 60% De los socios Que pertenecen A la cooperativa De agua No cuentan Con este líquido Fundamental Y es así De que Ayer domingo Se pudo notar En diferentes puntos De la ciudad Por sobre todo Alrededor de la ciudad Que las personas Tuvieron que salir De la ciudad Para poder Trasladarse A estos lugares Que son prácticamente Balnearios naturales Porque son Ríos Son lagunas Son lagos Y que hacen De una u otra manera Más llevadera La situación Aunque no se puede Estar todo el tiempo En el lugar Pero por lo menos De frescarse A través De estas aguas Que precisamente Están Como repito Nuevamente En los puertos Que están Alrededor de Trinidad Esta es la información Que compartimos Con todo el país Imagínese Con el calor Que está haciendo Allá en Beni Que hace Un chapuzón No ha quedado Nada mal Para estas personas Que se han dado cita A estos balnearios Naturales Seguimos en Potosí Daniel Soto ¿Qué novedades? España como estás Muchas gracias Saludar a todo el país Indicarles Que en el Cerro Rico De Potosí Prácticamente De las minas Denominadas San Gerardo Se ha realizado El rescate De 12 mineros De los cuales Estaban atrapados Por el Por el gas Tóxico Que desembocan Algunas De estas minas La pronta Atención De la unidad De bomberos Ha sido Para que Puedan rescatar A estas dos Personas De sexo Masculino De 48 años De edad Y 18 años De edad Ellos estaban Trabajando En interior Mina La pronta Atención De los bomberos Ha podido salvar A estas personas Recordemos Que este gas Una vez Inferido en el cuerpo Te mata Al instante La pronta Atención De los bomberos Denominados Caracoles Ha realizado Este rescate Con mucho éxito Bania Ese es el informe Que tenemos En ese punto Sí Gracias a Dios Imagínense Podían haber muerto Estos dos jóvenes Mineros Pero afortunadamente Su estado de salud Ya es estable Así hemos conocido La información De todo nuestro país Usted ya sabe Que en el día Tenemos todos los detalles Minuto a minuto De toda la información Nacional Que está ocurriendo Gracias a mis compañeros Tenemos más Siete de la mañana Treinta y cuatro minutos Y sabe cómo quiero empezar Esta entrevista Con un fuerte voto De aplausos Para la gente Que hoy nos está Acompañando Porque definitivamente Una labor social Excelente Muchas gracias A Endoven El doctor Álvaro Sánchez Que nos acompaña El doctor Marcos Málaga Es el cierre Es el cierre De campaña La décimo Quinta campaña Que la trabajan Con Bolivisión ¿Cómo están? Doctores Bienvenidos Inicio con usted Doctor ¿Cómo estás Héctor? Bueno, nosotros encantados De estar acá en casa Y bueno, sí Efectivamente Cerrando la campaña En realidad Se ha cerrado El viernes pasado Viernes 27 Y pese a que toda esta semana Todavía tenemos consultas Hasta el día viernes Tenemos toda la agenda llena Muy bien Sí, sí La verdad es que La acogida ha sido muy buena Como todos los años La verdad es que la gente Espera las campañas Y bueno, pues Esperan también beneficiarse Con el tratamiento Con láser Doctor Málaga ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Muy agradecido a ustedes La presentación de Endoven A través de ustedes Es muy efectiva Y sobre todo En la ayuda De los casos De trabajo social Que tenemos Y además Los resultados Van creciendo Van creciendo Y se van solucionando Los problemas en la ciudad Y en el país Y pues resulta Que la solución efectiva Para el tratamiento De las varices Definitivamente Está en manos De Endoven De lejos Por encima De las cremas Por encima De otros procedimientos Que no son La solución Pues aquí estamos nosotros Para seguir adelante Están en sus manos Bueno, a propósito Vamos a conocer A los pacientes A quienes han estado En las manos Endoven En las manos De estos médicos Y voy a iniciar Con Don Johnny Gastón Suaznavar A ver Doctor Sánchez Usted me puede relatar Un poco ¿Qué pasaba con Don Johnny? Bueno, mira Él es una persona Que ha consultado Primero conmigo Y él Para no dar mucho detalle Un paciente Que tenía muchos síntomas En la pierna izquierda Y lo interesante Sí Y de forma muy coincidente Es que las tres personas Que tenemos acá Son tres personas Que tienen varices Tenían varices Pero que la causa O el origen Es distinto En los tres Es decir La enfermedad No es una sola Y cuando viene una persona Al consultorio Yo digo Tu tratamiento Tiene que ser personalizado Tal cual Como acepta un traje A medida Y eso se lo hace Siempre con la ecografía Entonces te repito Las tres personas Y todas las personas Que vemos Tienen varices Pero no todas Tienen el mismo tipo De enfermedad Y esa es la labor nuestra Cuando nosotros Hacemos la evaluación Inicial Y la ecografía Es detectar Y planificar En cada persona Cómo se va a hacer El tratamiento Entonces Para no dar nombres técnicos La vena Que tenía enferma Johnny Era una vena Que está por detrás De la pantorrilla Esa era la causa La causa De la enfermedad Y que producía Las varices Perfecto Don Johnny Buenos días Bienvenido ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Bueno sí Agradecido pues De Dios Y también A los doctores Por haber digamos Sido intervenido Con este problema Que hemos tenido En la situación De las piernas Entonces ya Un poquito mejor Y en plena etapa De recuperación ¿Le costaba caminar? Bueno no tanto Sí pero La pesadez La molestia La molestia Porque como yo trabajo Parado generalmente Entonces se me hacía Un poquito imposibilitado De poder caminar No podemos ver En la sonrisa Por el barbijo Pero me imagino Que la está apultando Sí Qué bien Sí Qué bien Que se ve Agradecido a los doctores También Y a INDOB Por este tipo de campañas Que incentivan Digamos A que las personas También puedan tratarse En el futuro Tener también Una vida Mejor Llevadera También Muy bien A ver El caso de doña Alicia Diez de Medina Doña Alicia Buenos días Bienvenida ¿Cómo está? Bien Gracias ¿Cómo se siente? Ahora mejor Porque no caminaba Pues estaba postrada En cama ¿Le dolía mucho? Mucho 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 Ella tenía Ella tenía Una enfermedad En la llamada Safena interna Que es la vena Principal superficial Que está por la parte Interna del muslo Hasta el tobillo A diferencia del señor Suaznavar Que tenía en la parte Posterior de la pierna Lo que quiero Informar a la gente Es que las varices No son En todos los pacientes Iguales Tenemos hasta tres Y quizás más Territorios venosos En total Que pueden enfermar Algunos pacientes Se enferman de uno Algunos pacientes Se enferman de todos Y entonces conociendo A través de un estudio Ecoscópico Ecográfico Conociendo el territorio Que se va a tratar Nosotros podemos aplicar La técnica que usamos A través de rayos láser Y solucionar el problema Pero en forma de definitiva Además con todas las bondades Que tienes Con anestesia local Es ambulatorio El paciente se va caminando Como nos ven ahora Los pacientes Es de unos días Que hemos hecho Los procedimientos Y pues no tienen que internarse Nos llevan a anestesia De otro tipo General En la espalda Peridural Raquini En fin Y las ventajas son Mucho mejores Porque a través De solo punciones Con aguja Podemos tratar A través de la fibra De láser La vena Completamente Me encantan esas palabras Solución definitiva A ver Doña Marcelina Mamani Doña Marcelina Buenos días ¿Cómo está? Bienvenida Buenos días Joven ¿Cómo se siente? Yo bien Gracias Sí A mucho mejor Le dolían mucho Las piernas Sí Me dolía mucho Incluso Se me ha hecho una herida Ya Y esa herida Era Me dolía constante Todo el tiempo Incluso Como Se me Como Mástica Me mordiera el pelo Así Mordida Así Me daba Ponzadas Está Insoportable El dolor Pero todo esto Ha cambiado Si nos explica Un poco El caso Doña Marcelina Doctor Sí Ella En realidad Es la última persona Que nosotros Hemos conocido Es un caso Interesante Con el que uno Se involucra Más allá De solamente Un tratamiento Y un paciente A ella Le hemos operado El día jueves Efectivamente Ella es una persona Joven Tiene menos de 50 años Y una enfermedad Muy avanzada Como ella dice Con una herida Con una úlcera varicosa Y bueno Se le ha hecho El tratamiento En este caso Digamos La tercera variante Que nosotros tenemos Que es una vena Que está mucho más Anterior Y otras cosas Muy particulares En el caso de ella Pero bueno Se ha hecho Todo lo que se tenía Que hacer Y la idea Es precisamente Que la herida Que la úlcera varicosa Cierre Al cabo de unos días Quizá un par de semanas Y sobre todo Que las molestias Que ella tiene El dolor Tan importante Que vaya cediendo Poco a poco No va a ser rápido Pero lo importante De las úlceras varicosas Para las personas Que nos ven Es que Se llama una úlcera varicosa Porque es una herida Que está producida Por la enfermedad Varicosa o venosa Crónica Para solucionar Las úlceras varicosas Se debe solucionar Lo que las ha causado Que son las varices Entonces eso es importante Se trata el problema Y más del 90% De las úlceras varicosas Por lo menos En nuestra experiencia En nuestras manos Se van a cerrar En forma definitiva Así que eso es lo que Nosotros esperamos Para Marcelina Que en los próximos días Y próximas semanas Ella pueda restablecerse Por completo Y ella pues es admirable Porque ella es una persona Que se hace cargo De la casa De las labores De su casa Y también mantiene A toda la familia Entonces Que mejor alegría Para nosotros Verla totalmente restablecida Y siendo una persona Y siendo una persona De bien Y pues que haga Lo que ella le gusta hacer Y seguro Muchas personas Al igual que doña Alicia Doña Marcelino Quizás don Johnny Están con esa necesidad De acudir con expertos ¿Dónde la gente puede llegar? Por favor Si nos pueden meter Las direcciones Números de teléfono Doctor Málaga Claro que sí Nosotros estamos En la sucursal principal Está en Obrajes En la avenida De Hernando Siles Esquina calle 7 Edificio Los Cisnes Los teléfonos Están en pantalla Los 810 10 49 La línea gratuita Y el 2750222 Además tenemos Sucursal en El Alto Y sucursal en Miraflores En el parque triangular Y también trabajamos Vamos Y atendemos pacientes En Cochabamba En este En la Plaza Colón Y pues la El crecimiento De Endoven Y la llegada A gran parte De la población Con este problema Tan serio Tan molestoso Tan común Pues se está dando Se está dando Muchos y buenos frutos Ten en cuenta Que son Alrededor de unos 9000 casos Ya que se han hecho En los 15 años Y pues estamos Orgullosos de aquello No hay nosotros Orgullosos de que puedan Trabajar con nosotros De verdad muchísimas gracias Saben que aquí tienen Su fanaticada Y de verdad Por toda esa gente Que se siente feliz Ellos son quienes Se encargan De poderles devolver A muchas personas Una sonrisa Por los dolores Que llevan inclusive Durante años 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 sin solución Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Que le va muy bien Doña Marcelina Doña Alicia Don Johnny Gracias de verdad Lo propio Al doctor Álvaro Sánchez Y el doctor Marcos Málaga De Endoven Y no te olvides Que tú puedes Recuperar la salud De tus piernas Lo único que tienes que hacer Es visitar Obviamente a nuestros amigos De Endoven Esos diferentes sucursales Y te lo digo Porque Endoven Es la clínica especializada En tratamiento de varices Que te brinda Una alternativa Rápida Sencilla Y obviamente eficaz Además Libra de cicatrices Que cura tu problema En forma definitiva No te olvides Que la campaña Fue del 9 al 27 de noviembre En las ciudades de La Paz Y del Alto Y tú tenías un beneficio De la campaña Con el tratamiento De láser endovenoso De todos modos Para mayor información Para lo que tú necesites Conocer o saber Puedes llamarlos Al 810-1049 Es una línea gratuita 810-1049 No te olvides Endoven Soluciones venosas Seguimos hablando De buenas noticias Que tienen que ver Ahora con el sector salud En Santa Cruz Los detalles Nos los da Brian Salazar Adelante Estamos con usted ¿Qué tal Nicole? Buenos días Efectivamente Se trata de la agilidad En el trámite A la hora de sacar Una ficha En el hospital Municipal De la Villa Primero de Mayo De segundo nivel Fue cero Y naturalmente Todavía largas filas Entendemos que Seguimos en una etapa En la que el coronavirus Continúa En nuestro país Y en el mundo Sin embargo Lo que se quiere evitar Es aglomeración de gente Y que las personas Vengan a pasar la noche Aquí en el hospital Por eso es que se ha Instalado un nuevo sistema Que tiene que ver Con la modalidad De la recepción Por parte del triaje Con relación A las personas Del chaleco verde Que va Ya cerniendo A cada uno De los Que llega A cada uno De los pacientes Para poderlos orientar Posteriormente Llegan los pacientes Reciben la ficha Y ya en base A la especialidad En base A la valoración Previa Que se le hace En el hospital De primer nivel O en el centro De primer nivel Viene y saca la ficha Ahí está el triaje Médico Que hace la valoración Posteriormente En base A lo que él requiera A la especialidad Que él requiera Va y se sienta Y una vez sentado Ya puede ser atendido Por el médico especialista Esa es la novedad Que tiene que ver Con la agilidad En el trámite En el hospital De segundo nivel Aquí en la Villa Primero de Mayo Nicole Es importante Naturalmente Todo el esfuerzo Que hacen las autoridades En el tema salud Bueno entonces Se está trabajando Ahora en este lugar Precisamente Para mejorar La atención Pese a que Como estamos viendo En imágenes Hay muchas personas Lo que se le quiere Brindar Es una mejor atención De esta manera Que a partir de hoy Precisamente Se incorpora Esta manera Gracias Brian Por la información Tenemos más Ahora para hablar Acerca de un conflicto Que se está dando En estos momentos En un barrio Y Carlos Ligerón Está con nosotros En directo Cuéntanos por favor Donde te encuentras Así es Yo me encuentro Precisamente En el lugar Donde este fin de semana Ocurrió un atercado Entre conductores Choferes de micro Y recolectores de basura Nos llegó el video A la mesa de redacción Precisamente De nuestro medio De comunicación Donde se ve Que los choferes Agreden A los trabajadores Que recolectan la basura Nos encontramos Con los vecinos Quienes se encuentran Indignados Con esta situación Muy buen día Buenos días al país Este pues bueno El día de ayer El día sábado Sucedió un altercado Con los recogedores De basura Con la empresa Vega Resulta que esta Línea de transporte Se parquea En doble vía Y como no tuvo Transitabilidad La volqueta De transporte Pues lo agarraron A golpes A palos A puñetes Y bueno Sucedió que El recojo de basura Quedó Quedó Este Truncado Y varios vecinos Se quedaron Sin este servicio Bueno Ustedes como vecinos Que es lo que piden Que es lo que le van a pedir Aquí a la cooperativa Bueno Esta cooperativa Tiene muchas deficiencias Nosotros ahora Estamos haciendo llegar Una carta Para ellos Los vecinos Se organizaron No fue decisión No fue decisión De la junta Que quede claro Son ellos Los que se han organizado Y la junta Como portavoz De los vecinos Pues hemos hecho Ayer en la noche Una primera acción De protesta De dejarle la basura Que no han recogido Y hoy día Estamos dejando La carta Haciéndole conocer Diferentes puntos Que ellos están Incumpliendo Para el servicio De la población Ahora Ustedes van a actuar Como testigos A favor de los Recolectores vacíos Que fueron agredidos El mismo día Sábado Se le dio parte A las autoridades Correspondientes Tanto al subalcalde Como al Personal de Vega Al Al encargado De la parte legal También de la empresa De limpieza Y ellos ya van a asumir Acciones directas Con la cooperativa Si Si la empresa Nos cita Como testigos Claro Vamos a afirmar Lo que podemos dar A conocer Pero yo quiero dejar En claro algo El sistema de transporte En Santa Cruz Es pésimo O sea Siempre los choferes Digo los choferes Porque muy pocas veces Trabajan los dueños De micro No tienen actitud Para el servicio Cobran mal Varias veces Esta línea Ha cobrado Dos bolivianos A menores de edad Y eso no es secreto Para nadie Bien Entonces vamos a conocer La otra parte Con la vicepresidenta De aquí De la asociación Donde se encuentran Los choferes Coméntenos Que fue lo que pasó Queremos escuchar Sopar Muy buenos días Primeramente Agradecerles a la prensa Que haya venido Soy la vicepresidenta De la cooperativa Cruceña Yo quería informarles Realmente Que esto es lamentable De las acciones De los conductores Esto ha pasado Digamos Ese día Lamentablemente Ha venido El camión El camión De basura Ha llegado Y Vio un micro Parado Y lo ha bocineado Y bueno El conductor Estaba Comiendo su refrigerio Salió Para esto Y seguía bocineando Usted sabe Cómo son esas bocinas De fuerte Seguía bocineando Molestándolo Al chofer Entonces Salió el conductor De ahí Y le dijo Que bueno Pues a ver Calmate Voy a Recuerde Cuál es tu problema Calmate No bocinees Tan feo Entonces Le dijo eso Y ya de eso Ya el conductor Del basurero Agresivamente Ya Se empezaron A insultar Y Ya lo hacía Los que están atrás Los que se cogen Basura Ya salió Y directamente Lo golpeó Pues al conductor Obviamente Cuando a uno Le agreden También Somos seres humanos A los que uno Le agreden Lo va a responder Entonces Eso fue lo que Digamos Ha pasado Y yo también Quería decirle Que ellos Los conductores Un conductor Era Pero Los otros Que están No estaban En servicio Estaban ¿Quién va a tomar La cooperativa? La cooperativa Lo que va a hacer Es tomar acciones Con los conductores Con esa persona De conductor Vamos a tomar Digamos Lo vamos a Retirar De la línea Ellos indicaban Precisamente El hermano Del conductor Uno de los que aparece En el video Indicaba que Precisamente Fue una discusión Y uno de los trabajadores Ayudantes Vino Y lo golpeó En la cara Precisamente Y es ahí Donde ellos Se defienden Pero serán Las autoridades Quienes realicen Las investigaciones Pertinentes Para determinar Exactamente Que fue lo que sucedió Nosotros hemos Escuchado Bien Carlos Daremos seguimiento A la información Referente A este conflicto Que ha sucedido En este barrio Por el recojo De basura A ver que dicen Las autoridades Del municipio También referente A esta situación 7 de la mañana Con 51 minutos Vamos a avanzar Con más en la revista El día Momento de desayunar Se viene el desayuno En 5 minutos Para ustedes Hola, hola Hola Policia ¿Cómo están? Comencemos el día Con una sonrisa De oreja Y terminemos el mes De la mejor manera ¿Cómo están chicos? Hola Paulita Bienvenida Adiós Gracias ¿Tú bien? ¿Estás bien? Es verdad Me estaba dando cuenta Que hoy comentamos la semana Pero estamos terminando el mes Y además estamos comenzando El último mes del año Así se fue Bueno, que se vaya de una vez Que se vaya este año Y que no vuelva nunca más un año Así que al año No digamos sorpresas Sino ven bien así Sin problemas Por favor Mucho cuidado Todos van a ponerse calzón blanco Queremos paz Mucho cuidado Con lo que vamos a pedir En año nuevo ¿No? Por favor Que sorpresas No, ya no Señores Bueno, comenzaremos Con nuestro jugo ¿Ya? Vamos a partir Vamos a hacer un par de cuadritos Que me los pueden poner En pantallas Por favor A ver Son los beneficios Para este jugo Y los de los ingredientes Obviamente Por ejemplo A ver Vamos a hacer un par de cuadritos Ya, mientas Vamos haciendo lo siguiente Vamos haciendo lo siguiente Ahí está Piña y apio Son diuréticos Que ayudan a la eliminación De líquidos Ah, bien Las articulaciones Siguiente, por favor Una vez a la semana Por lo menos Exacto Por lo menos El limón Es un antiinflamatorio Y relajante Que nos va a servir Cuando tenemos dolores En las articulaciones Ah, por eso Una tacita con limoncito Exacto Bien Siguiente Por favor La sanoria Obviamente Tiene vitamina A Magnesio y potencia Que nos va a ayudar También a la regeneración Del líquido sinovial Que tenemos Entre las articulaciones Y para la visión También La vista, ¿no? Eso es Entonces eso es lo que Vamos a utilizar hoy día Ya tengo jugo de limón Vamos a colocar una piña Y vamos a colocar ¿Todo esto es jugo de limón? ¿Jugo de limón? No Es como limonada Son cuatro limones Con un litro y medio de agua Perfecto Tenemos sanoria cruda Y api ¿Estamos? Eso Y todo va para dentro Es muy bueno para la piel También Exactamente La mezcla de todos Estos ingredientes Es para Ayudar a las personas Que tienen dolores En las articulaciones Debe ir bueno Para los conejos ¿Perdón? Para los conejos Está bien Bueno, entonces Mientras tanto ¿Qué hacemos? Por acá Nuestra crema De almendras En este caso Almendras Que estábamos tostando Hace rato Es un buen De alendritas Deja de jugar Con la licuadora Vania ¿Estás jugando Con la licuadora Vania? Ahora Ahora sí Listo Ya lo tenemos El juguito Reggie querido Tengo un vasito Ahí atrás Por favor ¿Qué hacemos? Tenemos las almendras Que están tostadas Con cáscara Estamos colocando Coco en polvo Ya puede ser amarga Semi amarga O la dulce Dependiendo de cada uno ¿Tú las has tostado Las almendras? Las hemos tostado Sí, sí Adelante Hace un momento Las estábamos tostando Y esto va a ser opcional Vamos a colocar azúcar Si es que queremos O si queremos hacerlo De manera light Edulcorante Este bien Es indistinto Sin azúcar Y vamos a colocar Un poquito de leche Mínimo gotitas También leche De un poquito Y vamos a colocar Un poco de aceite O mantequina Mínimo igual Porque la almendra Ya tiene materia grasa Exacto Y es conocidísimo Para el cabello El aceite de almendra ¿Verdad que sí? ¿Verdad, verdad? Sí, sí, sí ¿Puedes mandar un saludo? Sí, sí, claro Quiero mandar un saludo enorme A mi hermana Mayita Que nos ha hecho pasar Así un horror Se tuvo que internar De emergencia Y decirle que Gracias a Dios Ya está mejor Y que Hace un año Terrible Pero Ya, ya, ya Está sanita Y ya va a llegar Ya, ya, ya Oye, acabo de enterarme Que tienes hermana ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Ya te asustás? No, tranquilo No te preocupes Tranquilo Es su prima Es su prima hermana Es su prima No se olviden Que es la hermana Pero ya está sanita Yo me seguí a llorar Tranquita Ya, ven, ven Los machos no lloran Hasta luego Están al día a llorar Tranquilo, ya Ya, ya, cariño Primo, chale Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Es bueno llorar Es bueno llorar Es bueno desahudarse No tienen ustedes Que decirles a sus hijos Macho, macho No lloren No, los hombres También tienen derecho A llorar Tienen que expresar Lo que sienten Exacto Es necesario Así es Y vamos aumentando Lechecita Ponos con esta medida De lo que vayamos necesitando ¿Ya? Bien Señores, vamos adelantando Vamos a hacer nuestro plato fuerte Que coces una sopita de pollo Con fideo Delicioso La verdad queda bastante bien Igual un lunes, un martes Es muy distinto La sopa siempre queda bien Exacto ¿Verdad? Un cienita de pollo para mi Manolito Esa favorita Me parece muy bien Pues miren Vamos licuando Es cosa de tener paciencia Paciencia Porque la almendra Tarda bastante Como una crema de maní Exacto Exactamente Estamos haciendo Una cremita de almendras Bueno Mientras ustedes ponen la crema Yo aproveché de mandar un saludo A una amiga Chicos del canal Ustedes la conocen muy bien Ha sido parte en algún momento De nuestras brigadas Y les estoy hablando No sé si se ve la foto Está un poco oscura Pero les estoy hablando De Isabelita Y a su mami Shirley Isabelita No sé si se ve Ahí está Estaba comiendo su torta Isabelita querida Te mandamos un beso enorme Que Dios te bendiga No tienen ni idea Lo luchadora que es esta niña Todas las cosas Que ha tenido que atravesar Y te mandamos un abrazo enorme Y esperamos que hayas pasado Un lindo cumpleaños Con tu mamá Un beso querido Isabelita Felicidades Felicidades Arturito Y a Poe Y a mi violito Saludos Ya que estamos en los saludos Por favor permítame Mandarle un beso Y un fuerte abrazo Andrés Guzmán García Eso Es el hijito De John Guzmán Andresito Johncito Junior Andrés Andy querido Te mandamos un abrazo Es el orgullo de John De toda la familia Felicitaciones a todos los compañeros En este día Andy y todos Quienes se están festejando Así es Miren Tenemos ya nuestra crema Se te acaba el tiempo Manolo No te preocupes Pero ya es que ya tenemos Nuestra crema de Almentas Manolo tiene todo Realmente calculado A veces sí A veces no Ahora sí Ay, ay, ay Esa es la famosa Nutella Manolito Y sí No quería decirme el nombre Pero sí Sí es Exactamente Es Pero la Bueno Esa crema es de ¿De eso? Avellanas 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 con chocolate Exacto En este caso No tenemos avellanas No estamos haciendo de almendras Pero queda bastante bueno Y se ve muy bien Mira, y qué facilito El desayuno Ahí está Está quedando Y esta crema Tiene su historia, ¿no? Fue creada para Solucionar la escasez de cacao Que había después De la Segunda Guerra Mundial ¿Qué más quieres? De contra buen dato ¿Verdad que sí? Estás perdiendo el tiempo El celoso de No, no, no Vos no seas celoso, hermano Que a la Dani La estás chequeando Ya sabemos Tiempo, señores Que terminen el tiempo Terminamos Perfecto, perfecto ¿Qué vamos a hacer? Ya saben Tenemos pollito Adelantamos Las verduras que tengamos Y en este caso Vamos a utilizar Fideos corbatitos Qué rico Muy bien Cerramos entonces ¿Les parece bien El mejor desayuno De la televisión? El único Sí, señores El más sabroso El desayuno Tan solo Cinco minutos Así es, chicos Y tengo buenas noticias Porque quiero contarles Que Pila Andina Sigue masificando Sus bodegas en La Paz Esta vez se inauguró Una nueva en la Max Pared Demostrando todos los beneficios Y además todos los productos Y su variedad Que Pila ofrece Véalo Asegurar el abastecimiento A todos los puntos de venta El poder Lograr de que el producto Esté disponible A la mano De toda la población Y ahora en la zona de San Pedro En un lugar de abasto Tan importante Para nuestra ciudad Pila está presente Con este corte de cinta Se inauguró La nueva bodega de Pila Ubicada en la avenida Max Paredes Entre las calles Emilio Calderón Y Zagárnaga Donde usted Podrá adquirir Toda la variedad De los productos Que Pila Andina Ofrece a sus clientes Aquí van a encontrar Más de 360 CKUs Los cuales están divididos Tanto en lácteos En vena Que están en bebidas En lo que es Soyas Mercaderías Y van a tener disponibilidad De helados También acá Todo nuestro portafolio Va a ser disponible acá Te invitamos Que vayan aquí A la zona de Max Paredes Para poder adquirir Todos los productos Y poder vivir Una experiencia impresionante Al ver todo el portafolio Poderoso y potente Que tiene Pila Marca número uno En alimentos A nivel Bolivia Al ser un lugar tan céntrico Y de fácil acceso Los clientes Están más que satisfechos Con la nueva bodega de Pila Además Con precios muy económicos ¿Y van a hacer productos Pila? ¿Qué le parece A la zona de su tienda? Está bien, sí ¿Qué me puede decir Los precios accesibles? Sí, está barato Está barato, ¿no? Además es un lugar muy céntrico Muy concluido acá Había simple Pero nada está bien Es una buena alternativa Es una buena alternativa Los horarios de atención Serán de lunes a domingo Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la noche Así que usted ya sabe Si quiere tener Toda la variedad De los productos Pila En su hogar No dude En ir a la nueva bodega Ofrecemos descuentos Vamos a tener Cada semana Vamos a tener promociones Y todo de la mano de Pila Los horarios de atención Son de 7 de la mañana A 9 de la noche Bueno, pues los invitamos A todos que habrán Ofertas Descuentos Aquí en la bodega 2 Infinidad de productos De Pila Sí Tenemos toda la gana Activamente de Pila Y bien conservados Como la ciudadanía Los de aquí Muy bien Bueno, ¿saben qué? Les voy a hablar De una canción Que la está rompiendo Pero rompiendo No solamente en Bolivia También en Argentina Y en Uruguay Pero vamos a hablar De eso en tan solo Unos minutos ¿Vos sabes cuál es el tema? Yo la van a estar rompiendo En TikTok Esta canción Ahí estamos En un TikTok Ah, justo en TikTok Hicimos aquí en el set Porque ese TikTok Lo están haciendo Desde hospitales Desde peluquerías Desde el set de televisión Nos vamos a la pausa Bailando Ya Pero al retornar En unos minutitos Les voy a contar Más sobre este tema Es el examen de la coreografía Sí, claro que sí Al canito Nos vamos a una pausa Señoras y señores No se muevan por favor Esto es al día Tenemos la información Y la diversión Aquí Varias ¿Qué más tenemos? Atención Porque luego de la pausa Los delincuentes Hacen de las suyas Le vamos a mostrar El momento En el que roban A una mujer Como la traca Mire estas imágenes Luego de la pausa Le vamos a reportar El lugar exacto Donde ocurrió Y la forma Como le asaltaron Queridos amigos Ha llegado el momento De revisar las temperaturas Para este fin de año Todo Gracias al Banco Mercatil Santa Cruz Para el 31 de diciembre Hay fuertes probabilidades De lluvia De billetes Si ahorras en la Super Macro Cuenta Porque vuelve El millón de bolivianos Abre tu Super Macro Cuenta 100% online Y por cada 100 dólares O su equivalente En bolivianos Acumulados en tu cuenta Tienes una oportunidad De participar Por un millón de bolivianos Este 31 de diciembre Además Siguen los fuertes chubascos De 50 mil bolivianos Cada viernes Con tantos premios No tardarán en tocarte Porque con el Banco Mercatil Santa Cruz Puedes Tenemos información de último momento ¿Usted quiere ver cómo atracan en Cochabamba? Presta atención a estas imágenes Porque a plena luz del día Ocurre esto Los delincuentes Cada vez más intrépidos Se dan formas Para robar Incluso utilizan La violencia Usted va a ver En estas imágenes Lo que le estoy diciendo Va corriendo a esta persona Y va a robar a esta mujer Que está caminando En esta vía Y mire Hay otro que le está esperando Con la motocicleta Le jala la cartera Y se la lleva Aunque la víctima Corre detrás suyo No logra alcanzar Y eso está ocurriendo a diario Y nos preocupa Martín Colque Sí, Bania Eso ocurrió en la calle Cabrera Donde estamos en este momento Justamente Fue en este arbolito En el que La joven es abordada Por sajeas Con el delincuente Y el hombre Viene corriendo Por este lugar Y luego Sube a una motocicleta En este otro punto Y luego Escapan Por este lugar Lo que nos llama Poderosamente la atención Es que En este lugar Además Los vecinos Están bien organizados Fíjate En el muro Dice Zona vigilada Y no es Algo que solamente Sirva para espantar Delincuentes Mira Todo lo que tienen Tienen cámaras de seguridad Bocinas para alertar A los vecinos Hemos contado Solo en esta esquina Al menos Cinco cámaras De seguridad Que tratan De alguna manera Proteger también A los vecinos Estoy con uno De ellos Señor El esfuerzo es grande Pero ni eso Le tiene miedo A los delincuentes ¿No? Sí Muy buenos días Y gracias Por la cobertura De Bolivisión Vederamente Es una pena Que vederamente Que los delincuentes Sigan Haciendo de las suyas Tenemos bastantes Cámaras de seguridad Tenemos ojos vivos Tenemos las Tenemos las sirenas Tenemos las cámaras Acá son ocho cámaras Dos ojos vivos Y ocho cámaras Que tenemos fijas Y tenemos en dos esquinas Tenemos Pero evidentemente Tenías Pero verdaderamente Desde que ha entrado El nuevo comandante No tenemos ninguna seguridad Porque con el comandante Javier Mendoza Y el coronel Carlos Alberto Oblitas Dos veces O tres veces Al día Teníamos la presencia Policial Aparatur Desde el momento Que se ha cambiado Todo eso No tenemos presencia Bueno, es un reclamo Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Entonces, verdaderamente Nosotros le pedimos Al nuevo comandante Por favor Que nuevamente Se trabaje Y en conjunto Porque nosotros Necesitamos Si verdaderamente Los agarramos Acá los delincuentes Vamos a tener que quemar Lincharlo Porque ya es demasiado Ya no se puede más Todos los días Están estos robos Estos al día Estamos Bueno, muchas gracias Algo que hemos podido notar Bania Es que acá Las personas ya Salen de a dos No pueden salir solas Hemos visto que Los hermanos Acompañan a las hermanas Por ejemplo A tomar los vehículos En fin Se están tomando Recaudos tradicionales Porque Como bien mencionaba El vecino Los delitos Son constantes En esta zona En esta zona Y en otras No mire usted Como estos delincuentes Avesados Utilizan motocicletas Para poder robar Claro, estudian bien Ven a una persona sola Y rápidamente Van a quitarle Sus carteras Celulares Y generalmente Son mujeres A las que están robando Ahí tiene dos ángulos Del momento del atraco Primero Uno de ellos Cuando ya se están yendo Con la motocicleta Y otro cuando Le quita la cartera Y mira Empieza a correr El delincuente Por más que la víctima Corre detrás de él No logra alcanzarlo Y de verdad Que no es aconsejable hacerlo Porque no sabemos Si estos delincuentes Tienen armas Consocordantes O con qué Atracan a sus A sus víctimas Mire usted Ahí está la imagen Cuando esta mujer Está caminando sola A plena luz del día Ahí está Mire esa persona Como corre Le jala la cartera Ahí en ese momento Un porcejeo Y después Empieza a correr Se da la fuga Ya con el bolso Con la cartera Y se sube a esa motocicleta Un llamado por favor A las autoridades policiales No es la única zona En diferentes puntos En Cochabamba Se está pidiendo Control de la policía Porque los delincuentes Están operando En motocicletas Debería haber Batidas Por ejemplo En esa ciudad Para evitar Que estos delincuentes Continúan O continúen Infringiendo Las normas Tenemos más En el día Estaremos haciendo Seguimiento a este tema Este sector Es auspiciado por Gevero Limitada Importaciones Y representaciones Disfruta en casa De una super popular 600 ml Bien fría Ahora sí Comencemos con la receta Del día de hoy Vamos a hacer Una deliciosa sopa De pollo Con fideitos Vámonos con la receta Por favor Receta en pantalla Sacan un aportito Necesitamos Alitas de pollo Fideos, corbatitas Zanahoria, nabo, cebolla Morrón, cebollín Perejil Una papa Y doña Augusta Gallina Obviamente Fácil y sencillo Fácil ¿Verdad? Vámonos Comencemos Vamos a retrasar Los fideitos Obviamente Que tenemos la costumbre Con aceite Ya Y vamos a hacer lo siguiente En esta otra olla Perdón, permíteme Marolito Voy a levantarla La caldera La vamos a necesitar Sí La vamos a utilizar Ya, eso es Mil gracias Ahorita vamos a quitarla Entonces Vénganse acá Colocamos Directamente Todo esto Y Héctor, querido Mientras vamos haciendo Que soy así No coloco nada de aceite Solamente coloco agua Ya En ese momento Le voy a colocar agüita Ya Muy bien Tenemos nuevo De la moneda ¿Verdad? Sí, vamos preparando esta sopa Claro que sí Vamos preparando seguidito Por favor Eso es, miren, miren Sí, muy bien esta sopita Para iniciar la semana Claro Y además que dicen Que la sopa de pollo Tiene un contenido Vitamínico muy fuerte Por eso cuando tú te respiras De pronto Tienes una buena sopita de pollo Para que te sientas mejor Así es Así es mejor Si es hecho por la mamá ¿Verdad? Si es hecho por la mamá Siempre queda mejor Vénganse por acá Mi mamá, que la sopita de pollo Vamos a colocar morrón Eso es Morrones Una zanahoria entera Luego de hacer todo esto ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a pasar por un colador Y lo voy a licuar Vamos Estamos colocando apio Nabo Zanahoria Morrón Las verduritas que tengamos Por este lado tengo Cabezas del cebolín Mayormente utilizamos la colita ¿Verdad? Pero vamos a utilizar en este caso Cabezas de cebolín Ok Gracias querido Héctor Y dos miembros de cebolín Eso es Entonces miren Vamos a dejar que comience A tomar temperatura Mientras nuestros fideos Igual se están cocinando Ahí todo va a ser juntitos Exacto Y desde que todo vaya cocinándose junto Para que nuestro caldo sea bastante concentrado Y luego cuando licuemos las verduras Junto con un poco de crema Quede esa consistencia Especita ¿Verdad? Y ese olor ya se está comenzando a sentir ¿Verdad? Que sí Es espectacular Me encanta De a poquito De a poquito A poco ya comienzas a percibir esos olores Cuando toma temperatura Queda espectacular Seguro los olorcito Es característico además La sopita de pollo Claro 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 Que si Quiero una sopita de pollo Domingo Que te queda bien ¿Verdad? Es fantástica Esta es fantástica Esta sopa de pollo Definitivamente Está quedando Está quedando Riquísima Y tiene ese sabor único Y cuando te estoy hablando De ese sabor único Que nos gusta tanto Tan único Como la super popular De Coca-Cola Les damos la bienvenida A nuestros amigos de Coca-Cola Que están junto a nosotros De verdad Gracias por esa confianza Esa fantástica Bien fría en la Coca-Cola Y están frías, frías Acaban de salir de la heladera Y ya tenemos todo Hoy Yo me encargo Para todos Coca-Cola Y te digo porque Miren lo que es esto Por favor La super popular De Coca-Cola Tiene un no sé qué especial Que se disfruta más Cuando está bien fría Ideal para hacer De tus momentos únicos E inigualables Ahora puedes pedirla Desde casa ¿Saben cómo chicos? Les voy a decir Cómo lo tienen que hacer Cómo lo pueden pedir Tienen que Colocar lo siguiente Mi Coca-Cola Mi Coca-Cola.vo Reitero Mi Coca-Cola.vo Y así disfrutar De su sabor único En casa No te olvides Coca-Cola Juntos se siente mejor Yo voy a abrir esta Coca-Cola Pero tremendo Una Coca-Cola en la mañana En la tarde En la noche A cualquier hora Es espectacular No, definitivamente Eso tienes toda la razón Claro que sí Ahí está Eso es Mientras vamos haciendo Esta sopita de polio El mejor complemento Una Coca-Cola Para compartir con los amigos Con la familia Va bien para todo Coca-Cola Así es y ya sabe Hoy voy a compartir Hoy voy a compartir Esta Coca-Cola Con Pauli Ay, gracias A usted Ojo, tiene que estar fría La Coca-Cola Súper fría Es espectacular A ver, yo me voy detrás De mi Coca-Cola Y de Héctor también Lolita Gracias Brindemos por nosotros Brindemos tu Coca-Cola Muy bien Brindemos Es mejor compañía Que Coca-Cola Más fría Más fría que corazón De suegra Dicen, ¿no? Deliciosa Sabrosa Solo con Esto la mora Ay, no Sí Ah, bueno Solo con Coca-Cola Eso es Deliciosa Chicos, vénganse por acá Miren Recapitulemos lo que vamos a hacer Fácil y sencillo Tenemos nuestras presas de pollo Ya Y hemos colocado Un poco de fideo A retostar ¿Ok? Porque ustedes saben Somos bolivianos Y los bolivianos Retostamos el fideíto Para colocar a la sopa ¿Está bien? Y ¿qué estamos colocando? Pimento morrón Tenemos nabo Cabezas del cebollín Zanahoria Ajo Con un poco de agua Para que se vaya a concentrar Por este otro lado Tengo crema de leche Un poquito de crema de leche Con esto va a quedar espectacular Queda espectacular Cremos Exactamente Y tengo una papita Miren Tengo esta papita Que vamos a quitar obviamente el agua Y vamos a colocarla acá ¿Qué es lo que yo quiero? Que la papa se deshaga ¿Está bien? ¿Para qué? Para que cuando yo la pueda licuar Quede todavía más cremoso Ah, ya, ok Ok Ya Entonces tiene, tiene su porqué Lucho, querido Tengo un estribuidor de cítricos por acá Miren, les voy a mostrar Bueno, viene con el estilo de Oster Y gracias a Quevero Limitada Que es el distribuidor De estos artículos Que en casa no pueden faltar Y hay un estribuidor de cítricos Espectacular Se acerca la fiesta navideña De las semillas Fenomenal Gracias a la garantía De Quevero Limitada Oster Yo estoy haciendo mi lista Para Papá Noel Y te aseguro que todo es de Oster ¿Ya, como bien? Toda la, siempre ¿Tú? Yo siempre No parece No parece Podemos ser vos, Papá Noel Y yo un duende ¿Qué dices, hermano? Me parece, me parece Me parece, me contra bien Bueno, miren Vénganse por acá ¿Quiere ver cómo queda? Nuestra receta Se tienen que quedar aquí Por favor Ahora sí Y este es el momento Donde revelo el secretito De mi receta Y es que para que mi sopa De fideo tenga más sabor A gallina Siempre utilizo Doña Agusta Gallina, claro que sí Marca número uno En Bolivia Del caldo concentrado En polvo crea Más, más Y más sabor A todas tus sopas Y tú Y usaste Doña Agusta Recuerda que con Doña Agusta Tus sopas gustan más Miren, chicos Quiero que vean Tengo aquí un litro de agua ¿Vamos a abrir? ¿Esta es lo de pollo? De pollo De pollo De gallina No Sí, vamos a abrir Y vamos a colocar Tenemos uno Ya saben Un sobrecito es para Medio litro Y vamos a abrir el segundo Obviamente Y así de verdad Va a tener un sabor A casa Un sabor a sopita De gallina deliciosa ¿Verdad? Qué delicioso Que se ve, Manolito Ya saben Entonces el secretito Para que mis sopas Queden cada vez más ricas Es utilizar Doña Agusta Manolito Mientras sigues preparando tu sopa Yo quiero aprovechar De mandar un saludo A la majestuosa Morenada Central de Oruro Fundada por la comunidad Cocani Cherito querido Póngame música de los Cocanis Porque yo como buena Cocani Tengo que mandarles Un beso Y un abrazo Porque cumplieron 96 años 6 años consecutivos Bailando en Oruro 6 años Wow Las más guapas Están todas mías Están bailando Con los centralitos Es espectacular Ahí está mi fotito Qué linda A ver, a ver, a ver, a ver Baila Pau Pero no va a bailar Yo podría ser tu oso Sí Pero esa es la de la blada Vente, vente a mi lado Por favor, Paolita Vamos bailando Para que todos vean cómo bailan Eso, vamos Mientras están bailando Los chicos ¿Qué les parece Si nos vamos a una pausa Y nos encontramos Cuando esta sopita de pollo Que termina Este sector fue auspiciado por Fevero Limitada Importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ML bien fría Atención porque la señora primitiva Una madre de familia Está desesperada buscando a su hija Es ella Esta pequeñita de 6 años Que usted está viendo en pantallas Y justamente está muy asustada Muy preocupada también Precisamente por la desaparición De esta pequeñita Reiteramos Ocurrió en la ciudad de La Paz Y estamos ya con ella Para hablar acerca de esta desaparición Señora primitiva Muy buenos días Está preocupada Ayer se perdió Estaba en la feria Este, en la feria Este, en la feria Sea de julio Estaba vendiéndome el refresco Ella se vendió Y me atrasaba Y estaba vendiendo Cuando la media Ya no había mi hija ¿Usted la ha buscado Todo el día Y no le ha buscado Sí, todo el día Ido a la Ido a la Este también Y a Teleférico Azul Ido a hacerla hablar No, no, no Nada Usted estaba vendiendo Cuando de repente Su niña desapareció Sí, estaba desde mi atras Estaba ella Siempre viene Así mirando Así viene Pidió ayuda A las autoridades La buscaron Pero no la encuentran No Fue también allá A Villadela También fue No estaba tampoco Ahí hay noche ¿En qué lugar exactamente Ocurrió esto, por favor? Esa, pues Esa, de repente Teleférico Azul Más acá Esa avenida Más acá siempre Es el teleférico Que va hacia Río Seco Esa zona Sí, ese que va abajo No sé dónde va Muy bien ¿Qué le dijeron En la policía? Me dijo que hoy día Vaya con su foto Que lleve Este, sus actividades Nacimientos Y presentar Un Es ¿Usted tiene algún Número de teléfono Al que se le pueda llamar Para reportar? A mi número ¿Cuál es su número, por favor? 7, 80, 7, 5, 3, 15 Muy bien Vamos a tratar de anotar Por favor El número de celular De la mamá De esta pequeñita Para que la gente Justamente se pueda Comunicar con ella Si tiene algún dato De su pequeña Reiteramos Esta pequeñita Que usted está viendo En pantallas Ha sido sustraída Cuando la mamá Estaba vendiendo Estaba tratando De ganarse Unos cuantos pesitos Más Para poder alimentar A su pequeña Pero lamentablemente Ocurrió esto Ella no sabe En qué momento Se llevaron a su niña Si ella se fue caminando Desconoce esto ¿Qué quiere decirle usted Tal vez a la gente Que haya visto su pequeña? Que me lo traiga Que por favor Por favor Si le pide con todo Mi corazón Por mi hijo Es que ella tampoco No habla bien Ella se llama Hijo de Condis ¿Qué te llamas Hijo de Condis? Me llamó Primera Pima Me dice a mí No habla bien Las cámaras de seguridad En mediaciones del teleférico Usted fue a pedir ayuda Yo fui Le digo por favor Tal vez abajo Me la han bajado Nosotros no vemos Puedes ir abajo Nosotros no vemos Esa cámara Bueno Lo que nosotros hacemos Es un llamado Al responsable De mi teleférico Para que nos ayude A viabilizar El hecho de poder Ver estas imágenes Que seguramente Van a ser muy importantes Y que de repente Puedan coadyuvar En la investigación Es posible que a través De estas cámaras De vigilancia Se pueda captar El momento En el que esta pequeñita Ha sido sustraída O avanzado Ha ido caminando Se perdió Eso es lo que vamos a ver Justamente en estas cámaras Así que nuevamente Hacemos un llamado A las autoridades De mi teleférico Y también a las autoridades Policiales Que comiencen a buscar A Nicole Stephanie Ticona Rojas De seis añitos ¿Con qué ropa Estaba en ese momento? Estaba con un sombrerito Naranjadito Con una chompita azul Con bus azul Con tenis rojo Estaba ella Muy bien El llamado nuevamente El teléfono está En pie de pantalla Para que usted Se pueda comunicar Mire a esta niña Por favor Y recuerde Que la tenencia Ilegal de menores De edad O la tenencia De menores de edad Más bien Es ilegal Por favor Usted la está viendo La mamá está desesperada Está destrozada No ha dormido nada La está buscando A su hija Está muy preocupada Imagínese usted Póngase por favor En su lugar En su situación Le pedimos Por favor Que nos ayude Y hacemos un llamado especial A las autoridades De la policía Para poder dar Con el paradero De esta niña Estamos contra el reloj Ustedes saben Que el tiempo Es oro En este tipo de casos Así que por favor Nuevamente hacemos un llamado Y nosotros Como medio de comunicación Vamos a hacer Un seguimiento A este caso Y a las investigaciones También que realiza La policía Para dar con el paradero De esta menor De seis años Nicole Estefany Ticona Rojas Usted la está viendo En pantallas Cambiamos de tema Porque viene una campaña Muy pero muy importante Se llama Trenzando sonrisas Más detalles con vos Para quien sale azar Nicole Para las personas Que lamentablemente Padecen de la terrible Enfermedad del cáncer Una de las complicaciones Tiene que ver Con la caída Del cabello Una peluca Normalmente llega a valer Entre 500 y 600 dólares Americanos Por lo que En base a esta situación Y al dolor Que experimentó Una de las integrantes De la unidad educativa Franco Boliviano Nace esta iniciativa Trenzando sonrisas Estoy junto A Analia Y Juliana González De esta organización Que tiene más de 50 Voluntarios Que lo hacen A pulmón Es decir Ellos recolectan Ellas recolectan El cabello Y posteriormente Proceden a realizar Las pelucas Un trabajo bastante Minucioso Que lo está haciendo Juliana en este momento Que es pelo a pelo Demora hasta 3 meses Este trabajo Y bueno Es importante El tema de la donación Estoy junto a Analia También Analia felicidades Por este gesto Es muy lindo De su parte Bastante loable Y sabemos de que Es una organización Bastante grande 50 personas La integra Inclusive ya Se ha integrado El primer varón Impresionante Lo que pasa Analia Bueno sí Muchas gracias Por la invitación Nuevamente Nosotras súper contentas Por esta iniciativa Y ahora estamos Con muchas ganas Porque vemos El buen recibimiento De la gente La gente dona Cada semana Viene aquí al colegio Nos entrega su donación Y estamos muy contentas Porque esto nos impulsa A seguir adelante Y a seguir tejiendo Para las personas Que más lo necesitan Ese punto es importante El tema de la donación Nicole Y es que tienen que cumplir Algunos requisitos De verdad Analia Para quienes deseen donar Porque sabemos Que hay mucha gente De buen corazón Y que puede ayudar A alguien Que como decíamos Está pasándola muy mal Claro Los requisitos son Que bueno El cabello tiene que ser Mínimo de 20 centímetros Tiene que ser Puede ser teñido Lo podemos aceptar teñido Pero no puede ser decolorado Esa es la única condición Que no podemos aceptarlo Estimada Valentina Entonces como se puede apreciar El trabajo Es bastante minucioso Lo decíamos Ya desde la red Bolivision Se ha hecho llegar El primer encargo Que tiene que ver Con cabello Para que ellos puedan realizar Estas pelucas Valentina Definitivamente Quienes deseen Formar parte De esta gran iniciativa Pueden hacerlo Vamos a ver el número De teléfono Y también pueden Contrastar Mediante las redes sociales ¿Verdad? Claro Mi número de teléfono Es 785-50-897 Me pueden preguntar Hay cualquier cosa Y en el Facebook Igual encuentran Toda la información Tenemos la dirección Del colegio Tenemos los requisitos Y cualquier cosa Que ustedes necesiten Para que puedan Venir aquí Y dejar su donación De cabello Ya lo saben Ahí está la invitación Valentina Adelante Por favor Gracias Brian Y felicitaciones A las chicas Porque cada año Nos hace sentir Muy pero muy orgullosos Y también Si usted quiere ornar Ya está el número De teléfono Hay más en la red De teléfono Y de esa manera Terminamos nuestra sopita De polio Y se va directamente Para Santa Cruz Para nuestra querida amiga Griselda Sandoval Un beso Y mil felicidades Que tengas un excelente día ¿Qué tal? Buenísimo Vamos a ver Griselda Sandoval Griselda Sandoval Felicidades Felicidades Que Dios te bendiga mucho Un beso Griselda Sandoval Amiga Además La mamaría ¡Oh caramba! ¡Veque! 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 Gracias por aguantarnos Y por ayudarnos siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Nos vamos chicos! ¡Venga Griselda! ¡Venga! ¡Aquí está Griselda! ¡Ahí está Griselda! ¡Aquí está Griselda! ¡Bravo! ¡Esta es nuestra Griselda! ¡Felicidades 50! La verdad que nos llena De tanto gusto Compartir con vos Que hayas pasado Un día de cumpleaños Te queremos mucho Así Todas las revistas Que lleguen siempre a tu vida Bueno, ¡Nos vamos chicos! La revista Día Fue auspiciada por Panetones El Ceibo Naturalmente El Mejor Chocolate Endoven Soluciones Venosas Y su décima quinta campaña Noal 2020 Y cumplimos 20 años Y te duplicamos los gigas ¡Viva! Todas las mañanas Que entra por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días De alegría Buenos días Al amor Buenos días A la vida Buenos días El Señor Que cespa De alegría